Transporte Serrano es su mejor opción. Desde el año 2000, somos la empresa número uno sirviendo a la comunidad hispana en el transporte de paquetes vía marítima, ofreciendo el mejor precio y servicio, teniendo cobertura en los estados de Virginia, Maryland, Washington, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Pennsylvania, Miami, Tennessee, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Entregamos sus encomiendas hasta la puerta de su casa. Contamos con bodegas en Sterling, Virginia, Estados Unidos, La Ceiba Atlántida y La Virtud Lempira. Llámenos al 01-833-702-2527 o al 99-47-4697. Será un placer atenderle. Agro Servicios Castro, al servicio del grande y pequeño productor, ofreciéndoles productos agrícolas como ser, insecticidas, fungicidas, foliares, fertilizantes, granulados y solubles. También productos veterinarios como ser, concentrados, vacunas, desparasitantes, vitaminas y todo tipo de medicamentos para el bienestar animal. Asimismo, contamos con asistencia técnica a la medida de tus necesidades. Agro Servicios Castro, tu amigo en el campo. Estamos ubicados en el barrio El Centro, San Andrés Lempira, a la par de la Alcaldía Municipal. Para mayor información, llámanos al teléfono 9719-4129. Será un placer atenderle. Yo soy un agricultor con todo modelo y ser... ¡Ey, ey! ¿A mí? Sí, sí. ¿Qué pasó? Te veo aburrido. Sí, y mucho. ¿Quieres diversión total? ¡Claro que sí! Chile Cable La Virtud tiene para ti nuevos canales HD al precio de siempre. Del 73 al 125, canales premium, películas, series y más deportes. Te explicamos cómo configurarlos. Paso 1. En tu control remoto busca la opción menú, luego seleccionas configuración. Paso 2. Eliges búsqueda automática y de inmediato tu televisor encontrará los canales nuevos. Estos canales están disponibles para todos los clientes que vean este anuncio a través de CTV Canal 9. El de Cable La Virtud, el internet más rápido y la televisión más variada de la frontera. ¿Qué esperas para contratar? Ella es Adi Gabriela Muñoz Guevara, originaria de San Andrés Lempira, madre de familia de una hermosa hija de 5 años. Una joven carismática, luchadora, servicial, con un gran corazón. Los que tenemos la oportunidad de conocerla sabemos la calidad de persona que es. Lastimosamente ella en julio del año 2021 fue diagnosticada con la terrible enfermedad de leucemia. Se ha sometido a tratamiento. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una transmisión más en MH Noticias y CEL TV. Ya estamos completamente en vivo desde el estadio Juan Antonio Pineda en Erandique Lempira. Ya próximos a iniciar este partido por la gran semifinal en el torneo de fútbol José Hernán Pineda en Erandique Lempira. Están pendientes para disfrutar de este gran partidazo que se estará disputando entre el fútbol Club Alcón y entre el fútbol Club Rincón. Así que saludos a cada uno de ustedes, esperando pues que disfruten de este importante partido. Ahí podemos ver al equipo, al equipo del Alcón ya calentando el terreno de las acciones. Así que a disfrutar de este bello encuentro futbolero en Erandique Lempira ya por las semifinales. Recordar que el que gane de estos dos se enfrentará al ganador entre los Tigres y el Punta Arenas. Así que listos, listos y preparados para enfrentar este importante encuentro deportivo. Disfrútenlo, disfrútenlo. Ahí podemos observar que ya están calentando los del equipo Alcón y también ya están preparando algunos jugadores del equipo Rincón completamente en vivo. Repórtenos la señal ahí a través de MH Noticias y a través de CEL TV. Gracias a cada uno de ustedes que ya están pendientes de nuestra transmisión. Compártanla para que todas las personas puedan disfrutar de este bonito encuentro futbolístico. Ahí estamos haciendo lo posible. Pues va a ser un poco difícil la narración. Pero les vamos a estar llevando todo lo que acontece en este importante partido. Así que gracias a las personas que ya están haciendo acto de presencia también aquí en el terreno de las acciones. Los aficionados que están aquí en graderías. Saludos, saludos a todos. Esperando pues que disfruten de este encuentro deportivo. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 San Libre Liberal, Corporación Municipal Herandique Lempira, asimismo Hotel Steven de su propietario Esteban Hernández, habitaciones sencillas, dobles y triples, barrio Hualmaca, una cuadra al este de la cancha multiusos, clínica médica Cruz del doctor Rigoberto Exilino, atención en medicina general a los menores precios, estamos ubicados en Herandique Lempira, barrio Herandique frente a la Iglesia Católica Las Mercedes. Bufete, abogada Claudia Martínez, ofrecemos todo tipo de servicios, autenticación de documentos, elaboración de escritura, matrimonios y muchos servicios más. Estamos ubicados en Herandique Lempira, barrio Herandique frente a la Iglesia Católica Las Mercedes, clínica médica y farmacia solidaria de su propietario Doctor Samir, atención en medicina general, nebulización, cirugía menor, atención adultos y niños y muchos servicios más. Asimismo ofrecemos venta de medicamentos a menor precio. Dime. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La saludos. la gente, todas las personas que nos están sintonizando allá en en San Andreas, Santa Cruz, Dolores, San Francisco, lo que es toda la frontera sur, en el departamento del Empira. Saludos allá en Virginia, Apulaca, La Virtud, Candelaria, Hualcince y todas las zonas, todas las aldeas que llegan, nuestra señal de M-H Noticias y CEL TV que comanda el gran Marquitos Marquitos Hernández aquí colaborándole con esta transmisión de este buen partido exacto, él es Rafael de Zurda buscando la ubicación de Yerin Yerin, 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 Yerin Pérez pero no le llega a esta pelota ahí vemos al Wilson, el gran Wilson Reyes en la cinco cincuenta ubicando ubicando la esférica, ubicando el balón para salir jugando brinca de dos metros el gran Chago con Yerin de cabeza con el número once el halcón que en el segundo tiempo tenemos ya toda la alineación de lo que es este partido cuando hay una falta claro, es una falta es un pie, un pie al pie derecho del jugador del equipo halcón buscando hay una papeleta de cartón amarillo para el equipo para el equipo halcón, vamos a ver este Juan José tiene tiene una derecha especial tiene técnica tiene tres dedos para mandar esta pelota a lo profundo en la red vamos a ver que que busca ahí Juan José Juan José Díaz con la camisola número ocho con ese parece que ese ese pie esa pelota va a lo profundo del meta con la derecha Wilson 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 saca sus guantes y la pelota al tiro de esquina llantera llantera José de cabeza nadie piden una mano ahí que no existe vamos a ver Rolando vamos a ver el número once hay una falta ahí la gente pide una falta contra Chema pero dice que no Jerry que ha bajado a recuperar pelota ahí tocando tocando para lo que es el Santiago Santiago Orellano el gran Chagón con el número siete el número siete del gran Ronaldinho de Ronaldo vamos a ver que nos tiene ahí el equipo halcón tocando dos tres una pelota profundidad buscando allá a vamos a ver a Rafael con la número trece Rafael pero no es Rafael el cantante de España Rafael de San Andrés Lempira se quita uno vamos a ver que tiene quien le ayuda quien lo apoya pero eso lo hace lo que libreto dice chocarle la pelota al pie al defensa y es un es un medio gol nos decía Martinoli estos tiros de esquina son un medio un medio un medio gol uno por cero uno 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 lleva el equipo el equipo rincón cero lleva el halcón buscando el empate en este tiro de esquina de Yering una pelota que cruza el área cabezazo el meta el meta el meta un poco difícil esa pelota pero se queda con la número cinco tocando de primera al defensa le pone el noventa y nueve le pone las manos ahí al delantero pero el referee dice que no y es un saque de banda que favorece al equipo al equipo del rincón un saque de banda comercial al cárcamo ubicados en gualmaca erandica el empiro para este patrocinando este encuentro deportivo esta semifinal acá en erandica el empiro es un saque de banda están pidiendo un mal saque pero el referee dice que dice que no reconquista ayer el 8 juan jose en medio campo para días vamos a ver que tiene días con la zurda buscando la ubicación del gran chago pero ahí el colocho no sabemos si es el mar este colocho que le de zurda le saca la pelota para un saque un saque de banda tiene que buscar el tiene que buscar el empate este este equipo halcón porque ya ya pierden ya pierden el partido pierden el partido uno por cero parece que el último hombre se había quedado un poco un poco un poco adelantado de jairo dominando parándose muy bien el balón santiago 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 se le pasa la pelota pero no abandona el terreno de juego chema le dice esta pelota es mía tocando ahí para el número 11 juan carlos el experimentado juan carlos con su sobrino tocando tocando en corto ahí jugando en corto ahí para rafael juan carlos con la número 5 una buena pelota leyendo la jugada del equipo del rincón le saca la número 5 a un saque 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 de banda que favorece al equipo halcón se lleva uno yere muy bien está mandando un centro ahí que pasa cruza 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 toda el área grande pero nadie vamos a ver en contragolpe cuando ya está adelantado está como a 20 metros en el maizal ajeno en el maizal ajeno el número 3 el zarco mejilla y lo encuentran en posición prohibida el layman perfectamente le levanta le levanta la banderola indicando el fuera de fuego estamos llegando por gentil patrocinio de lo que es llantera garcía en gualmaca el andique el espira y con don con don Oscar gracias gracias a las personas que nos escriben gracias a las personas que nos escriben acá en presentamos a los patrocinadores de las semifinales del torneo de fútbol José Hernán Pineda en el andique el espira uno de nuestros patrocinadores es motorrepuestos Ayala contamos con un amplio surtido en todas las marcas Bajac Itálica KMS Cusac Mec Bini manejamos los mejores pensions de la zona en repuestos accesorios luces LED en todo tipo de baterías en gel y ácidos aceite llantas en las marcas KMS Opin Maxi Genda contamos con envíos para toda la zona fronteriza Candelaria Mapulaca Gualcín Sepiraera La Virtud Virginia y precios exclusivos para mayoristas formas de pago en línea en los bancos principales estamos ubicados en barrio Gualmaca entre principal entrada principal San Juan Intibucá media cuadra a la derecha antes de llegar al Seipo así mismo también nos patrocina despacho legal notarial Iglesias de la abogada y notaria Fátima Maribel Iglesias servicios de escrituras divorcios matrimonios rectificación de nombres trámites para personas emigrantes en cualquier país del mundo y muchos servicios más estamos ubicados en Gracia Lempira barrio Rosario contigo al ministerio público Erandique Lempira barrio el centro La Esperanza Intibucá barrio el centro edificio La Placita también nos patrocina al licenciado Arnold Pineda regidor primero por parte de la alianza Linde Liberal Corporación Municipal Erandique Lempira asimismo Hotel Steven de su propietario Esteban Hernández habitaciones sencillas dobles y triples barrio Hualmaca una cuadra al este de la cancha multiuso Clínica América Cruz del doctor Rigoberto Chirino atención en medicina general en las a los menores precios estamos ubicados en Erandique Lempira barrio Erandique frente a la iglesia católica Las Mercedes Bufete abogada Claudia Martínez ofrecemos todo tipo de servicios autenticación de documentos elaboración de escritura matrimonios y muchos servicios más estamos ubicados en Erandique Lempira barrio Erandique frente a la iglesia católica Las Mercedes Clínica América y farmacia solidaria de su propietario doctor Samir atención en medicina general nebulización cirugía menor atención adultos y niños y muchos servicios más asimismo ofrecemos venta de medicamentos a menor precio visítenos en barrio Gualmaca calle principal frente a tiendas La Chapina seguimos seguimos con más patrocinadores en MH Noticias Giselle TV transportes Coreana de su propietario Gerardo Coreana y Catalina Coreana ofreciendo servicios de transporte y gifletes a nivel nacional asimismo nos patrocina Autorepuestos Ayala de su propietario Lester Ayala vendemos variedades de repuestos de carros en diversas marcas y modelos como ser Toyota Isuzu Nissan Mitsubishi entre otros asimismo venta de repuestos de motocicletas visítenos estamos ubicados en Erandique Lempira barrio del centro a la parte papelería Eduardo también nos patrocina Rudy Yadir Rejo alcalde municipal de Erandique luchando por el progreso y desarrollo de nuestro municipio seguimos en vivo con el partido bueno hay lanzamiento hay lanzamiento lanzamiento penal que favorece al equipo al equipo halcón acá en Erandique Lempira cuando hay reclamos hay muchos reclamos contra el árbitro central para ellos son las papeletas de cartón amarillo contra el jugador que de repente reclama airadamente contra el referee central arreglas de fútbol si el referee el aiman vieron la la falta el aiman siempre le hemos comentado ese y el referee son los que son los jueces son los jueces en el en el terreno en el terreno de juego y es un penal lanzamiento de doce pasos a once a once metros cuando hay un lanzamiento ahí de 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 doce de doce metros en favor del equipo halcón tiene el empate el equipo halcón en este en este partido cuando parece que amenaza amenaza el equipo el rincón es retirarse del del terreno de juego amenaza el amenaza 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 una amenaza del del equipo el rincón en retirarse del terreno de juego cuando el referee ha marcado lanzamiento penal 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 a favor del equipo del equipo fútbol fútbol club halcón cuando se levantan los ánimos también acá en graderías en graderías también se levantan un poco los los ánimos pero vemos vamos a ver si no nos retira el equipo parece que solo fue una amenaza del equipo del rincón a este lanzamiento de de 11 metros vamos a ver quién es el encargado de fusilar ahí a wilson reyes del equipo del rincón para poder empatar cuando vemos a wilson que ya tiene que estar ubicado ya wilson tiene que estar ubicado en su en su portería está amenazando está hay problemas ahí dentro del hay problemas ahí dentro del terreno de juego cuando si vemos problemas ahí realmente no sé si no sé si si lo tocó o no tocó ahí al 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 delantero del equipo del equipo halcón ya él el ya mucho tiempo se está perdiendo y el 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 realmente no sabemos que ya unos seis minutos a siete minutos si era 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 jairo el que el que había tocado ahí wilson pero parece que había así un poco ahí de así un poco de teatro porque no 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 creemos que lo haya tocado cuando ahí se va a ubicar ya ya wilson wilson reyes ahí para las personas que nos están viendo hay problemitas acá porque este sería el empate del equipo del equipo halcón no realmente no realmente no vimos no vimos bien lo que lo que sucedió en esta jugada si ustedes allá en su casita donde están vieron ahí lo que pasó nosotros como narradores tenemos que ser bastante imparcial en lo que es el encuentro el encuentro deportivo siete minutos en este primer tiempo que gana el gana el el rincón uno por cero pero una falta ahí una falta ahí que pita ustedes pueden observar en imágenes están pidiendo al al línea número dos en línea número dos el jamaiquino atanasio dejarán lo que se acerca allá para apoyar un poco al referi al referi central yo creo que se dan canales el referi si es que me disculpan que yo digo que yo creo porque nosotros venimos un poco tarde la transmisión por condiciones de transporte y todo lo que sucede en nuestro municipio cuando si se va a dar a ejecutar el lanzamiento el lanzamiento penal vemos reunidos allá todo el equipo del rincón están pidiendo que están pidiendo ir al bar pero con con B labial con B alta decíamos en la escuela ir a ver al bar pero el bar aquí ya existen muchos muchos bares no sabemos a cual bares que van a van a ir a ver o ir a un restaurante dice el amigo acá Jacobito Cárcamo a ver que si si el bar hace el dictamen el dictamen ahí para ver si fue falta penal o no fue falta falta penal ya mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo para lo que ha sido este esta falta ahí a favor del equipo el equipo halcón porque sería ya uno uno por uno en este buen buen partido tenemos un buen encuentro acá en Grandique garantí que le empira se levantan se levantan los ánimos se levantan los ánimos en lo que es la dirección técnica en la afición del equipo halcón exigiendo de que el referee más bien que dicen que pide uno de otro de otro equipo porque la verdad el referee tiene que tiene que poner ahí personalidad en lo que es cualquier falta cualquier dictamen ahí en lo que son las todas las reglas del fútbol vamos a ver si realmente quisiéramos estar ahí en el terreno de fuego pero se nos dificulta para ver para escuchar qué es lo que qué es lo que sucede dentro del área ahí son son 11 jugadores 11 jugadores contra 11 jugadores ahí alegando que fue falta penal no fue falta penal ahí en el rectángulo en el rectángulo de juego vamos a ver si es a pedir agua que que van los jugadores o a ver algún video ahí de lo que de la falta ahí está el bar ahí en un video ahí en un en un samsung en un galaxy ahí están viendo la jugada ahí los del equipo del rincón pero eso no está estipulado en las reglas de juego acá en el torneo en lo que es en lo que es el video ahí que le están mostrando a Dennis al zarco a Edvard ahí en el en el terreno de juego vamos a ver vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos tomar un poquito de agua y descansar en lo que en lo que reanuda el partido del referente central ya lo pitón motorepuestos ayala contamos con un amplio surtido en todas las marcas bajac itálica kms usac manejamos los precios de la zona en repuestos accedorios luces led en todo tipo de baterías en gel y ácidos aceite llantas en las marcas kms oping maxi kenda contamos con envíos para todas las zonas fronteriza candelaria mapulaca gualcín sepiraera la virtud virginia y precios exclusivos para mayoristas formas de pago en línea en los bancos principales estamos ubicados en barrio gualmaca entre principal entrada principal san juan intibucá media cuadra a la derecha antes de llegar al seipo asimismo también nos patrocina despacho legal notarial iglesias de la abogada y notaria fátima maribel iglesias servicios de escritura divorcios matrimonios rectificación de nombres trámites para personas emigrantes en cualquier país del mundo y muchos servicios más estamos ubicados en gracia lempira barrio rosario contigo al ministerio público herandique lempira barrio el centro la esperanza intibucá barrio el centro edificio la placita también nos patrocina el licenciado arnold pineda regidor primero por parte de la alianza libre liberal corporación municipal herandique lempira asimismo hotel steven de su propietario esteban hernández habitaciones sencillas dobles y triples barrio gualmaca una cuadra al este de la cancha multiuso clínica médica cruz del doctor rigoberto chirino atención en medicina general a los menores precios estamos ubicados en herandique lempira barrio herandique frente a la iglesia católica las mercedes bufete abogada claudia martínez ofrecemos todo tipo de servicios autenticación de documentos elaboración de escrituras matrimonios y muchos servicios más estamos ubicados en herandique lempira barrio herandique frente a la iglesia católica las mercedes clínica médica y farmacia solidaria de su propietario doctor samir atención en medicina general nebulización cirugía menor atención adultos y niños y muchos servicios más asimismo asimismo ofrecemos venta de medicamentos a menor precio visítenos en barrio gualmaca calle principal tres entiendas la chapina seguimos seguimos con más patrocinadores en mh noticias giselle tv transportes orellana de su propietario gerardo orellana y catalina orellana ofreciendo servicios de transporte y fletes a nivel nacional asimismo nos patrocina autorrepuestos ayala de su propietario lester ayala vendemos variedades de repuestos de carros en diversas marcas y modelos como ser toyota isuzu nissan mitsubishi entre otros asimismo venta de repuestos de motocicletas visítenos estamos ubicados en herandique lempira barrio el centro a la parte papelería eduardo también nos patrocina rudy yadir trejo alcalde municipal de herandique luchando por el progreso y desarrollo de nuestro municipio seguimos en vivo con el partido si espere esperemos a ver que que sucede porque el referee lo miramos bien relajado ya si va a cancelar el primer tiempo el partido porque no vemos no vemos si se va a hacer el lanzamiento penal o cuáles son las reglas la gente pregunta cuál es el reglamento que se está aplicando porque si si se va a retractar o se va a hacer el lanzamiento penal o se va a terminar el partido para que sigan jugando bueno una vez yo comenté que hicieran lanzamiento penal y que de repente lo iban a fallar el penal y así sucedió no sabemos si va a ser este caso pero que que se reanude el partido que se reanude el partido puntarenas contra tigres es el segundo partido así que espere la señal y la transmisión de MH Noticias es el TV canal 12 gracias a Benjamín Cruz sur estar es el TV en lo que es Candelario Garcince y Telecable La Virtud allá en la frontera sur en el departamento de Lempira llevando esta señal deportiva desde acá desde Randique Lempira cuando bastante ya muchos minutos ya prácticamente 10 minutos de este encuentro deportivo va a seguir el partido porque hay alegata alega el equipo del rincón que no hay penal parece que el referee si vemos ya el referee central le dan canales poniendo la pelota en el poniendo la pelota y ubicando el balón la número 5 la esférica la trucha dicen los mexicanos en la que hace el punto penal para realizar el el disparo sin meta sin guardameta como ustedes lo pueden ver acá en lo que es una transmisión nítida una una señal nítida de Randique Lempira la tierra del ópalo en este torneo acá en Randique Randique Lempira si vemos a Wilson Rey ya ubicarse se va a ubicar o no Wilson en lo que es los tres los tres palos que sabemos que sabemos si Wilson bueno la vez pasada Wilson detuvo un lanzamiento al mero ángulo a la izquierda y se lanzó y paró uno de los penales en este torneo cuando vemos al gran Rafael el gran Rafael de España no de Rafael de allá de San Andrés la tierra del café saludos a ustedes productores de café en San Andrés Lempira a toda la gente ahí de también hay ópalo en San Andrés Lempira saludos 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 en Santa Cruz en Dolores San Miguelito San Francisco acá en Randique todas las aldeas de Randique y algunas aldeas de otros municipios gracias también a Benjamín Cruz enamorado que lleva esta señal deportiva a través de la televisión y la televisión en red podemos decirlo en toda la frontera sur en el departamento departamento del Lempira un departamento totalmente olvidado por por las autoridades que han gobernado y no vemos no vemos no vemos ninguna solución para lo que es las carreteras en el departamento del Lempira un pésimo estado nuestras carreteras tanto para Mapulaca para Candelaria para Gualcince para Randique para San Francisco para Piraera saludos al alcalde al alcalde el alcalde de Edi Mendoza allá en Piraera Lempira que han han estado reunidos todos los alcaldes todos los alcaldes han estado reunidos ya alzar la voz si no se alzó la voz en gobiernos anteriores en esos 12 años que por nuestras carreteras no se hizo absolutamente nada que ahora el nuevo gobierno pueda decir sí al departamento del Lempira y darnos ese ese camino ese acceso ese buen acceso para poder transportar los granos básicos el café somos productores de café somos grandes productores de café de granos básicos y por qué decir que el departamento del Lempira no se produce no se produce nada gracias señores alcaldes que han estado en mancomunidad a todos ustedes al alcalde de San Andrés de Piraera de Gualcince de San Francisco de Arandique de Santa Cruz de todos los que han estado ahí han estado ahí reunidos cuando vemos listo a Rafael con la número 13 va a disparar tira lo lo mencionamos MH Noticias lo pronosticó MH Noticias y CEL TV lo dijo que sabemos esta legata de 20 minutos Wilson sacando sus guantes adidas sus guantes que da la emoción amigos en todos lados se estira a la izquierda Wilson Reyes y le tape el lanzamiento penal al equipo para no lograr el empate en este partido a 45 minutos más el agregado a 10 minutos en este encuentro deportivo Wilson dijo que no vamos a ver que trae este tiro de esquina cuando el número 8 Juan José pero es interceptado ahí por la defensa el zarco el zarco con el número 16 con la número 3 tocando de 3 dedos aquí en la lateral izquierda pero vamos a ver salir jugando en la media cancha el profe Luis Cárcamo levanta la mirada no hay Axuay si hay Axuay dice el referente central muy ubicado cuando a 2 metros está ubicado el gran Chema de San Antonio y Montaña jugando los dos San Antonios San Antonio y Montaña contra San Antonio y Montaña en este partido que siempre gana el equipo Rincón falla 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 el equipo Alcón y lo mencionamos lo dijimos se lo telegrafió demasiado aquí el jugador de San Andrés Rafael se lo telegrafió y el arquero le puso los dos guantes y le saca la pelota al tiro de esquina Jairo Jairo haciendo un globito ahí la busca el gran Santiago ahí la reconquista Chema tocando para atrás para Jairo aquí con el número once del equipo del equipo Olman 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 con Juan Carlos Jairo tocando en medio campo de zurda buscando a la ubicación cuando aquí hay un centro más bien del defensa del equipo del rincón cuando el el arquero se queda con la número con la número cinco a cuarenta y cinco cuarenta y seis cuarenta y siete minutos no sabemos cuánto es la reposición hemos visto el cuarto árbitro cuánto es que va es que va a reponer rápidamente cerca ahí del referee del Ayman de la izquierda en el terreno de juego del Juan Antonio Pineda Rafael que se cambió de banda falló el penal vamos a ver si es psicológico haber fallado este penal si le afecta al equipo halcón o no le afecta y logra en estos en este tiempo de reposición lograr lograr lo que es el empate en este partido Jering de zurda se para en la pelota Santiago más atrás más atrás acá con el número tres Jairo de zurda de tres dedos buscando la ubicación allá de sus compañeros de sus delanteros aquí hace la costriña el gran Jering de derecha esos guantes tienen cera del arquero Wilson Reyes y manda la pelota al tiro 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 de esquina que favorece al equipo halcón que en estos minutos ha estado encima del equipo del rincón buscando el empate en este en este partido primer tiempo uno por cero gana el equipo de rincón pero el equipo halcón está encimado buscando horadar esa portería cuando si la pelota le rosa los pectorales al profesor Luis Kerr como y el referi central autoriza un nuevo un nuevo tiro de esquina que favorece al equipo halcón el gran Juan José Díaz que va a mandar esta pelota al área a buscar un cabezazo a buscar la testa de alguno de sus compañeros para lograr el empate Chago que busca la pelota Olman de cabeza pero Wilson Reyes se hace la número cinco rápidamente sale jugando buscando al gran Dennis Patudo entre dos en medio de dos Jering empuja uno dos y el referi central exacto es una falta que favorece al equipo halcón rápidamente porque no tiene que perder tiempo Jairo a la derecha con el número quince Chago Juan José bien vamos a ver si se lleva uno dos a la izquierda la pelota que le toca la testa a Jering con el número siete la pelota abandona el terreno de juego para un saque de banda con el número el número tres que favorece al equipo al equipo rincón que gana uno por cero a postrimería de lo que es el primer tiempo primer tiempo primer tiempo acá en Grandique le piden este gran torneo lo gana el equipo rincón uno por cero a una gran oportunidad que falla el equipo halcón vamos a ver si esto no marca la diferencia Jairo Chago bien le caen los ladrones ahí a través del gran Chema el número ocho Rafael buscando al número veintetrés Rafael se quiere quitar uno dos con derecha mucha pelota vamos a ver le llega bien sale el balón mucha vitamina mucho café tomó en la mañana este Rafael allá en San Andrés Lempira que esta pelota abandona el terreno de juego a través de la final y es un saque saque de puerta que favorece al equipo al equipo el rincón saludos ahí en San Antonio hay los que están viendo esta señal allá donde don David Castillo nos reportan que están viendo la señal viendo sus cupidos ya que este rincón tiene muchos Mejías muchos muchachos ahí del mismo apellido Mejías Castillo y algunos otros jóvenes que han reconquistado de San Antonio de San Antonio Montaña Juan Carlos de primero vamos a ver si lo dejan pegale a Juan José que busca el ángulo izquierdo del meta bien ubicado este es Wilson entre dos entre dos entre dos el profesor Dennis que no lo dejan vemos a Dennis un poco falseando la la pierna no sé si es la pierna derecha falseando un poco la pierna derecha y es un saque es un saque 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 de puerta que favorece al equipo al equipo halcón este fue el experimentado de este equipo halcón técnico y jugando dentro del terreno de juego Juan Carlos Juan Carlos Díaz con Yering le saca la pelota y el referee indica que es un saque saque de banda que favorece favorece al equipo halcón que pierde en este primer tiempo ya pocos minutos de finalizar el primer tiempo uno es uno por cero solo es un gol el que pierde el equipo halcón que peligra porque está llegando bastante a través de Jairo a la aquí tiene tiene ni oigo el taco me decían en la escuela cuando jugábamos allá en el equipo del barrio y la pelota abandona el terreno de juego porque el número 15 Santiago Orellana se le pasó ese número ese número 5 Chema vamos a ver si la hace largo 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 nos regala el balón este es el Zarco Mejía buen defensa este número 3 gran defensa orgullo de Gualmaca dijo mi amigo allá este número 3 Jairo mandando esta pelota ahí para Juan José Juan José Díaz vamos a ver con la número 3 sin calentar mucho el balón Rafael bien hace ahí una pinta tocando para el número para el número 11 este es Juan Carlos Juan Carlos allá a la derecha con Jering del equipo de comprado allá por unas papas al equipo de la Zacualpa tocando bien jugando bien este es Joel Perdomo una pelota que la rechaza peligrosamente contra el equipo regalando esta pelota al equipo del rincón ahí no hay Xway vamos a ver si se mete si se mete cuando está dentro está fuera del área dice el referente central que está fuera del área unos centímetros a unos centímetros de marcar lanzamiento penal pero la pelota la pelota está fuera del área no hay lanzamiento penal el Ayman está bien ubicado y está unos centímetros fuera del área para pero es un tiro peligroso ahí al ángulo del meta que defiende el halcón para un 2 por 0 peligrosa esta jugada acá en lo que es el partido si usted no sintoniza tarde el rincón lo está ganando 1 por 0 saludos allá en los Estados Unidos a Julio Iglesias siempre se reporta ahí con MH Noticias y todos y todos los amigos no tenemos acá lo que es la lectura de comentarios porque estamos en una zona que es bien complicada que ya tenemos el camarógrafo que es bien difícil Denis Mejía de derecha el referee que suelta la trucha la defensa dice un tiro de esquina pero el referee central dice que es un saque saque de banda un lanzamiento a una falta que cometió la delantera del equipo del equipo del rincón a través de Denis Denis Mejía bien de derecha el arquero mandando a 3 cuartos de cancha cuando hay un empujón que el referee dice que no vamos a ver si Santiago Arellana domina domina la número 5 cuando el referee tiene pausa el partido se detiene a un silbato de la ocarina del referee central indicando una no es una falta porque no la pitó pero sí un golpe al a lo que es el el central del equipo del equipo del rincón saludos a ustedes en grandique a ustedes ahí en San Andrés Santa Cruz Dolores San Miguelito San Francisco allá en Pira era la empira saludos en la virtud Candelaria Virginia Candelaria Gualcince donde llega nuestra señal de MH Noticias una una página un canal que surgió en febrero del 2021 gracias a Marquitos Hernández y César Ronaldo Cruz que hemos estado para ustedes ahí colaborando para llevar la noticia en primicia llevarles lo que es el acontecer local nacional e internacional cuando ya este partido está llegando a su final en el primer tiempo el rincón va a mantener este resultado recuerde que los partidos se ganan por un gol como sucedió en lo que fueron estos partidos en lo que fue ya la Eurocopa y otros encuentros encuentros deportivos a nivel internacional cuando pedían ahí un un offside un offside que no existía bien pero ahí regala de cabeza deshacerse de la pelota ahí de pecho la podía bajar el zarco mejilla para poderse quedar con el balón y anotar el segundo gol rafael bonito bonito domina la la número cinco de sur de ahí para juan jose hace ahí un amague yerin a la derecha vamos a ver qué hace yerin mandando la pelota a lo que es el área pero regala hijo el perdomo dice que no le sale una pelota que son fuera de juego porque va saliendo del yucal del maizal ajeno el jugador el profesor denis mejilla rafael de pinta de zurda de zurda pero la pelota abandona el terreno de juego a través de la final del equipo del rincón que ya gana el partido uno uno por cero ganando esta semifinal así como está el encuentro ya el rincón estaría marcando su segundo campeonato a la final de estos torneos acá en grandique el empira ya que el campeonato pasado jaime humberto ayala el rincón venció tres por uno al equipo san jose de san antonio valle gracias a todos los de san antonio valle que están viendo este partido bueno saludo san antonio valle a grandique porque son los dos los dos equipos que están participando en esta semifinal los del rincón los vaqueros me decían la vez pasada de san antonio valle y el equipo halcón acá en grandique también a toda la familia de los jugadores del equipo halcón chago se lleva el gran chema con la número trece hace una dos bien de taquito de juan jose bueno a cantarlo a cantarlo pero no hay nada el referente dice que no hay gol íbamos a cantar el gol pero miramos que la pelota estaba moviendo la red a cantar íbamos a hacer golazo cuando hay un contragolpe del equipo del equipo del rincón peligroso el profe denis no quiere egoísta 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 el profesor denis cuando reclamaban una pelota que entró o no entró que hizo el bar vamos a ver que hizo el bar porque no hay bar acá en grandique pero esa el ayman el ayman el ayman el ayman de arriba no 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 vio esta jugada la pelota dice que solo besó solo besó ahí la escuadra de lo que es la meta de wilson juan jose nuevamente juan jose que le pega bonito ese balón que estrella 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 esa pelota ya a 45 minutos más el agregado en este encuentro deportivo que lo siguen perdiendo jairo que no pasan ni las moscas este jugador número 3 del equipo halcón ahí no pasa nada papá ahí ahí no pasa nadie ahí no pasan ni los insectos la pelota que abandona abandona el terreno de juego acá a través de la lateral Shema con la número 3 hablan de tiempo ahorita no pueden perder tiempo rápidamente sin falta sí parece que hay una falta pero el ayman dice que no hay falta y son los que son los que dictaminan la regla en el fútbol no somos nosotros los narradores dice el ayman que no ahí el maestro el número 3 del equipo de San Antonio Rafael de sur de este Rafael es bien técnico vamos a ver si se lleva uno toca ahí la lateral el número 5 el peludo de allá de Maikira le dice que no el número 3 y la pelota que abandona el terreno de juego a través de la lateral que rápidamente va a ejecutar Rafael 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 hijo del gran Renato Sánchez Rafael Sánchez y hay una tarjeta de color amarillo para le dice que mucho habla Juan José Yering Yering con Rafael Sánchez hace una dos de zurda mandando buscando un contrapi ahí en lo que es lo que es el área ahí una corrida un contragolpe un contragolpe el Ayman lo vimos corriendo muy largo de la jugada si estaba metido estaba metido pero el Ayman estaba muy largo de la jugada pero si estaba metido bien el Ayman pero hay que correr la jugada un poco más perfecta se la corrió mucho el Ayman vamos a ver allá lo que es el defensa el defensa lateral allá de San Antonio jugando con lo que es el profesor Juan José le están jugando al contragolpe peligroso peligroso los agarra en contragolpe cuando atención gol 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 y gol y gol y gol y gol 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 del rincón fútbol club el Zarco Mejía un contragolpe letal un contragolpe a los cincuenta y un minutos y es el dos por cero que marca perfecto tocando tocando empeina y el el jugador de San Antonio Valle le dice este es el número dos contra el halcón acá en Grandique Lempira un contragolpe fatal en este en este partido cuando el referee el referee central lo vemos que sí ha dado bastante bastante tiempo y ha favorecido más bien al equipo el equipo del rincón porque ya está marcando el dos por cero acá en Grandique Lempira si usted lo celebró lo cantó lo vivió allá en los United States allá en España en San Antonio Valle Grandique el equipo rincón ya gana dos por cero pero los dos por cero no son partidos ganados son peligrosos estos dos por cero el halcón todavía puede puede componerse puede recomponerse en el segundo tiempo y ganar aún el partido empatar meter el primer gol y ganar el partido tenemos partido acá en el campeonato acá en Erandique Erandique Lempira otra pelota que no hay Axuay 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 así que el que buscaba la pelota sí estaba Axuay pero vamos a ver en el comentario respetamos la opinión y esto se da en cualquier parte del mundo esto se da en cualquier parte del mundo así que nosotros solo narramos el partido y respetamos la decisión de los referis centrales vamos a ver qué sucede en esto que falta del encuentro deportivo dos dos por cero gana el equipo de Rincón al buen equipo no vamos a decir que es un mal equipo este equipo es un gran equipo con estas compras de este muchacho Yering son extranjeros este es Yering de la Zacualpa tenemos a Gran Renato Sánchez el hijo de Gran Renato Sánchez Rafael Juan José se cae Juan José pierde la número cinco vamos a ver que tiene este contragolpe cuando es casi es un autopase ahí le mete el cuerpo lo que es la juventud la juventud contra la experiencia de de Mejía contra Juan Carlos Díaz y si le puntea la pelota para el lateral dos por cero gana el equipo el equipo del del Rincón cuando vamos a ver quienes patrocinan este partido de fútbol acá en Herandique Lempira y presentamos a los patrocinadores de las semifinales del torneo de fútbol José Hernán Pineda en Herandique Lempira uno de nuestros patrocinadores es motorrepuestos Ayala contamos con un amplio surtido en todas las marcas Bajac Itálica KMS Gusac MEC Vini manejamos los mejores precios de la zona en repuestos accesorios luces LED en todo tipo de baterías en gel y ácidos aceite llantas en las marcas KMS Opin Maxi Kenda contamos con envíos para toda la zona fronteriza Candelaria Mapulaca Hualcince Piraera La Virtud Virginia y precios exclusivos para mayoristas formas de pago en línea en los bancos principales estamos ubicados en barrio Hualmaca entre principal entrada principal San Juan Intibucá media cuadra a la derecha antes de llegar al Seibo así mismo también nos patrocina despacho legal notarial Iglesias de la abogada y notaria Fátima Maribel Iglesias servicios de escrituras divorcios matrimonios rectificación de nombres trámites para personas emigrantes en cualquier país del mundo y muchos servicios más estamos ubicados en Gracia Lempira barrio Losario contigo al Ministerio Público Erandique Lempira barrio El Centro La Esperanza Intibucá barrio El Centro edificio La Placita también nos patrocina al licenciado Arnold Pineda regidor primero por parte de la Alianza Libre Liberal Corporación Municipal Erandique Lempira asimismo Hotel Steven de su propietario finalizan los primeros cuarenta y cinco minutos acá en el Juan Antonio Pineda dos por cero es el marcador en este primer tiempo gana el equipo el equipo del rincón fútbol club vamos a ver cuáles son las las estrategias la táctica del entrenador del halcón para poder empatar y ganar este partido que ya lo pierden dos por cero a un lanzamiento penal un lanzamiento penal fallido que hizo el equipo halcón a través de Rafael Sánchez fallaron el lanzamiento penal y esto y esto no favorece al encuentro al encuentro deportivo acá en Erandique Lempira y en un contragolpe letal el Zarco Mejía les mete la número cinco les mete la trucha y es un dos por cero que favorece al equipo rincón saluditos a ustedes que nos sintonizan acá en Erandique toda la frontera sur en Tibucá en Lempira allá en los Estados Unidos de América en España todas las personas que estaban esperando este partido este encuentro deportivo bueno me gustó un comentario un comentario que nos hizo el gran Marco Antonio Gámez de San Antonio Valle cuando se refirió a MH Noticias que somos el equipo que hemos estado en las transmisiones de estos encuentros deportivos gracias a ustedes gracias a todos ustedes que nos ven nos sintonizan es que vivimos gracias a todos los patrocinadores es que MH Noticias y CEL TV en toda la región es que es que puede sobrevivir y estamos llevándoles esta transmisión desde desde Erandique en el departamento en el departamento de Lempira a Motorrepuestos allá las gracias por ese por ese apoyo para llevar esta esta transmisión con venta de todos los repuestos de marca Bajai Itálica tenemos también muchos repuestos buenos precios accesorios luces LED de todo tipo baterías en gel ácido aceite llantas en las marcas para las marcas para muchos kilómetros tenemos también marcas Opin Maxi Kenda contamos con envíos a toda la zona fronteriza Candelaria Mapulaca Hualcince Piraera La Virtud Virginia precios exclusivos para mayoristas formas de pago en línea en los bancos principales así que si usted tiene la la aplicación en su en su móvil usted puede pagar en línea estamos ubicados Barrio Hualmaca entrada principal en San Juan Intibucá a media cuadra a la derecha antes de llegar al ceibo le decimos en el andique pero la palabra es a la ceiba ese árbol ancestro acá en lo que es el departamento de Lempira lo vemos bastante en bastantes iglesias en parques en todo el departamento de Lempira el despacho legal notarial también de la abogada y notaria Fátima Maribel iglesia servicio de escrituras divorcios así si usted se quiere casar también matrimonio si usted se quiere divorciar también divorcios rectificación de nombres trámites para personas inmigrantes en cualquier país del mundo y muchos servicios más estamos ubicados en gracias la cabecera del departamento de Lempira barrio el rosario contigo al ministerio público verandica Lempira barrio el centro la esperanza en Tibuca barrio el centro edificios la placita visita despacho legal notarial iglesias de la abogada y notaria Fátima Maribel iglesias licenciado arnold pineda regidor primer primero licenciado arnold pineda regidor primero alianza libre liberal corporación municipal en Grandique Lempira gracias por su patrocinio licenciado arnold pineda regidor primero acá en Grandique Lempira hotel steven del gran esteban allá en gualmaca Lempira de su propietario esteban Hernández habitaciones sencillas dobles triples barrio gualmaca una cuadra al este de la cancha multiusos ha terminado lo que es el primer tiempo los primeros 45 minutos si usted nos sintoniza en nuestro Erandique en nuestra tierra del ópalo que solo vemos ópalos como en Grandique allá en Australia vemos bastantes ópalos bonitos así que a comprar a comprar ópalos en Erandique Lempira visite Erandique Lempira acá lo acá lo tenemos acá lo le tenemos el mejor ópalo y le tenemos los mejores hoteles como el hotel Steven de su propietario Esteban Hernández en Gualmaca Lempira cuando vemos acá acá la distancia al gran Renato Sánchez de allá de ahí lo tenemos con la cámara Renato Sánchez con sus con sus Rayman nos visita acá en Erandique Lempira de San Andrés Lempira él era uno de los candidatos a diputados del partido liberal acá en el departamento de Lempira Clínica Médica Cruz del doctor Rigoberto Chirinos atención en medicina general los mejores precios estamos ubicados en Erandique Lempira frente a la iglesia católica La Merced fue un partido un partido bastante rellido tuvimos un partido bastante bonito ustedes lo pudieron disfrutar a través de la cámara a través de la página MH Noticias a través de Cell TV Canal 12 Telecabela Virtud y Sur Restar Cell TV en Gualcince Candelaria Lempira gracias a todos los los propietarios también de lo que es esta cablería en el departamento de Lempira que llevan esta transmisión lo mismo a Mapulaca Neue saludos Erick Erick Acosta que ha sido uno también de miembro de lo que es este gran canal de MH Noticias a la TV allá en Candelaria Lempira y gracias a él por venir a la de Piraera el gran camarógrafo de lo que es esta transmisión acá en lo que es este campeonato acá en el departamento de Lempira hemos visto bonito estos goles acá en lo que es este partido cuando también ya ya vemos ya preparándose ahí en las cámaras podemos enfocar podemos enfocar ahí lo que es podemos enfocar lo que es las camisolas ahí no sabemos si es el Punta Arenas que se va a enfrentar al Tigres el equipo Tigres un equipo de de un equipo de jóvenes el equipo de lo del gran Jonathan el equipo de 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 varios de de varios de los de varios de los muchachos de acá de Erandique de Lempira bueno miramos a a los hijos de Noelito de Noelito Cruz uno de los prospectos acá en Erandique Lempira me gusta saludar a a los muchachos que que han sido buenos que ahora ahora ya ya retiraron dos futbol como lo que es la 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 Víctor Díaz a Leonzo Díaz vemos todavía a jugar a Juan Carlos el profesor Abelardo Díaz a hoy vemos a sus hijos Juan José Díaz es es hijo del gran Abelardo Díaz exalcalde acá en Erandique Lempira el gran Chelino Morales eh Maximino Díaz no sabemos si Maximino está frente allá en la pantalla chica en Canal 12 acá en Erandique Lempira eh a Orlando Cruz acá en Erandique Lempira al Carrito Lara eh al vamos a ver si nos recordamos de algo otro de los grandes jugadores del obrero de aquel tiempo Alexis Cruz en el medio campo a Esteban Gómez en la portería un equipo obrero de que no cualquier equipo le ganaba el equipo de Maranguila los ponía un poco a temblar y le ganaba los partidos pero ahí ningún equipo le venía le venía a ganar a este buen equipo acá en Erandique en el departamento de Lempira la cuna del gran cacique de Lempira del indómito cacique de Lempira que ojalá que el nuevo gobierno nos repare esas vías de acceso hombre a través de esta transmisión a través de MH en el TXL TV pedimos exigimos lo que no se pudo hacer en 12 años que el gobierno de la nueva presidenta nos repare las vías de acceso porque es una lástima es una lástima es una lástima lástima imagínense que el que tiene un 22R el que tiene un Hilux de doble se le dificulta no digamos a la gente que tiene un carrito sencillo a esos buceros bendito Dios esos buceros pobre pobres empresas pobres compañías pobres empresas que realmente se les dificulta hemos pasado bastantes videos eso ya no es carretera ahí no pasa ni una junta de güeyes compañeros amigos que nos ven y como lo decía nos decía algunos amigos de otros de otros canales como nos decían algunos amigos periodistas como como lo es la hora de la verdad hombre eso ya no es eso ya no es carretera eso ya no es ya no hay acceso para nuestro departamento departamento de la espira así que saluditos a todos ustedes saludos saludos no podemos dejar de mencionarlos no sabemos si podemos si podemos ver algunos de los de los mensajes que nos han mandado ahí en MH Noticias en la página en la página ahí del que se mira bastante se mira bastante la señal que tenemos aquí totalmente si tenemos acá clínica clínica médica perdón clínica médica de la cruz del doctor Rigoberto Chirino bufet abogada Claudia Martínez ofrecemos todo tipo de servicios autenticación de documentos auténtica elaboración de escrituras matrimonios muchos servicios más estamos dedicados en Grandique Lempira Barrio Grandique Frente Iglesia Católica La Merced así que bufet abogada Claudia Martínez clínica médica y farmacia solidaria de su propietario Samir de doctor Samir atención en medicina general nebulización cirugía menor atención adultos y niños muchos servicios más y así mismo ofrecemos venta de medicamentos a menor precio visítenos en Barrio Almaca calle principal frente a Tienda La Chapina así que si usted quiere que le patrocinemos su negocio recuerde que si usted si usted publica si a usted se le patrocina su negocio si a usted se le hace publicidad su negocio hay venta más hay más ingresos en su negocio y esto esto es importante aprovechar aprovechar nuestra página aprovechar lo que es la televisión Cel TV desde Randique Lempira de su propietario Marquitos Marquitos Hernández vamos a ver si ya se van a ubicar ya a estos 15 minutos de receso para comenzar y dar inicio a este encuentro deportivo en el segundo tiempo de lo que es la semifinal del campeonato de este campeonato de este torneo acá en Randique departamento de Lempira calle no me acuerdo de esto no me acuerdo de esto no me acuerdo de esto no me acuerdo a los patrocinadores de las semifinales del torneo de fútbol José Hernán Quimera en Erástica Lempira uno de nuestros patrocinadores es Motorrepuestos Ayala contamos con un amplio futuro en todas las marcas, Bajac, Metallica KMS, Cossack, Mec manejamos los mejores precios de la zona en repuestos, accesorios, cruces LED de todo tipo de baterías de gel y ácidos, aceite de las marcas KMS Maxi, Genda contamos con envíos para todas las marcas, Bajac, Cantelaria Bajac, Gualquín, Cegiraera y precios exclusivos para mayoristas, formas de paro en línea en los bancos principales estamos ubicados en barrio Hualmaca, entre principal estrada principal San Juan y Chibucá, media cuadra a la derecha antes de llegar al Seipo asimismo también nos patrocina despacho legal notarial de la abogada y notaria Fátima Maribel Iglesias servicios de escrituras, divorcios, matrimonios reivindicación de nombres trámites para personas inmigrantes en cualquier país del mundo y muchos servicios más estamos ubicados en Gracia Lempira barrio Lempira contigo al Ministerio Público Herandique Lempira barrio El Centro La Esperanza Intibucá barrio El Centro edificio La Placita también nos patrocina el licenciado Arnold Pineda regidor primero por parte de la Alianza Lidia Liberal Corporación Municipal Herandique Lempira asimismo Hotel Steven gracias Marcos Sandoval que nos ha escrito acá en la página de MH en Noticias saludos que está pendiente del partido vamos a ya le vamos a verificar a Marcos que ahora es el partido la final de Candelaria Lixi Ferreira vamos Rincón Wilman enamorado saludos aquí los estoy viendo en Batmore Wilman enamorado saludos Wilman José Gómez saludos desde San Pedro Zula amigos gracias allá en lo que es el gran valle de Zula allá en Choloma y todos los que están diseminados en todo nuestro territorio nacional saludos dice de Mérida siempre nos escriben desde los Estados Unidos muchas personas que están conectadas con MH Noticias para llevarles esta señal en vivo en este torneo acá en Grandique Lempira el Rincón es un equipo bueno el nombre lo dice ahí ese caserío se le llama el Rincón en San Antonio Valle hubo un tiempo que este equipo se llamó las Chanitas ahí en el en el Rincón porque son familias de Doña Chanita a todos estos muchachos o el Perdomo el profesor Dennis todos los Perdomos saludos a todos esos Mejía a todos los Castillos y todas las familias ahí en San Antonio Valle hombre saludos de parte de MH Noticias de Marquitos Hernández de Emil Gómez de César Ronaldo Cruz y todo el staff deportivo de toda la familia toda la familia Cruz acá en Grandique Lempira también que estamos colaborándoles en vivo y en directo desde este césped natural esto no es artificial esto no es alfombra en Grandique Lempira cuando a las diez y cuarenta y tres minutos comienza la emoción del fútbol comienza el segundo tiempo cuando hay un saque saque de bande que favorece al equipo Rincón Fútbol Club de San Antonio Valle los vaqueros me dicen los vaqueros porque pasan trabajan o caminan allá detrás de las vacas llevándolas a su corral esto me dijeron los amigos Mejía perdón allá en San Antonio Valle toda la familia Mejía en San Antonio Valle reconquista el gran Chema este Chema es de San Antonio Montaña estamos hablando de que están jugando los San Antonio Jering bailotea con la pelota tiene buen dominio del balón este Jering para Juan José de Zurda de primera que tapada tenemos por cero dijo aquel narrador allá en la República de Honduras cuando saca sus guantes Michael Grant Wilson se extiende acá más no puede el gran Wilson a la derecha y saca esta pelota la número cinco le dice que no al cabezazo del delantero Díaz del fútbol el club al con en San Antonio Valle continuamos con este encuentro de partido en la lateral derecha allá el zarco el zarco Mejía bien que bien le saca la pelota lateral el lateral allá izquierdo del equipo del equipo al gol que no tenemos el nombre de estos jugadores acá en el que es el staff es cotizado bueno es compra como es que le dicen a este muchacho es una compra del Valle también yo creo que este jugaba en el equipo San José hay dos jugadores dicen que jugaban en San Antonio Valle vamos a ver si podemos tener los nombres de estos son buenos muchachos también que ahora les está tocando perder pero pueden empatar y ganar el partido el fútbol a un dos por cero se puede recomponer el encuentro y ganar el partido son tres minutos a tres minutos de haber iniciado el segundo tiempo cuando piden una falta que no existe ahí vemos a Mejía también se deja caer de zurda saca la pelota allá el defensa del equipo del equipo halcón vamos a ver Jering tiene que salir jugando el profesor Juan Carlos bien dos tres y a cuatro toques Joel con la número catorce se quita bien Ayer y en de zurda de zurda también van mandando esta pelota buscando al profesor a su compañero Denis Mejía vamos a ver que tiene el número el número dieciséis de zurda cuando le marcan una posición prohibida nuevamente en el yucal ajeno ahí donde están las vacas ajenas Denis lo encontraron ahí en posición prohibida sale jugando rápidamente más para adelante para adelante tocando bien para Jering 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 el hijo del gran chungo lo está apoyando ahí desde desde la línea lateral pero pierde la pelota cuando hay una favorece al equipo al equipo halcón Juan José Juan José Díaz tocando para Jering vamos a ver qué hace Jering para el profe Juan Carlos más atrás más atrás esta pelota para ver si recompone se recompone el partido el equipo halcón salir jugando salir tocando bien a la izquierda este muchacho me dicen que jugaba con San Antonio Valle se quitó ya el primero tocando para Jering Pérez se para en la pelota vamos a ver si va Loya este balón todavía no va al sartén allá en el área que defiende Wilson vamos a ver Jering dominando tocando se quita uno se metió hay una falta se paran en el talón de Aquiles del jugador del equipo halcón ayer ayer en el número 20 del gran Amado Guevara y es una falta que favorece al equipo halcón de San Antonio de San Antonio Valle no del halcón de Arandica Lempira perdón el halcón equipo urbano de acá de Arandica Lempira cuando esta pelota es peligrosa porque son tres dedos tiene buen pie este Juan José tiene tiene buen pie para poder marcar este este tiro de esquina siguen siguen alegando hay alegatas en el terreno de juego autoriza Juan José levanta 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 el gran Juancho manda la pelota tres centímetros a tres centímetros de lo que es el transversal de la meta que defiende el Wilson Wilson Reyes de San Antonio San Antonio Valle Dennis casi no lo han dejado hacer mucho ahí el gran Dennis Mejía tocando está llegando un poco más el equipo el equipo halcón vamos a ver Jering 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 bailotea Jering tiene buen domino el balón es peligroso se tira se tira y no se tiró vamos a ver 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 qué marcó el referee central ustedes pueden pueden ver ahí el bar si 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 le pegó si lo tocó y es penal el referee central dice que es penal 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 que favorece al equipo halcón vamos a ver esta vez vamos a ver esta vez si el equipo halcón puede acercarse al marcador es Juan José es Juan José Díaz Juan José autoriza uno dos tres Juan José gol del halcón fútbol cruz gol la gata Juan José doce días a la izquierda marca el primer gol del equipo halcón el doce es un dos es un dos por uno se acerca al marcador el equipo halcón que está llegando un poco más en estos segundos cuarenta y cinco minutos es un dos por uno dos lleva el rincón a los siete minutos siete minutos el halcón temprano temprano uno se acerca al marcador dos lleva el rincón uno lleva el equipo halcón fútbol club muy contentos ahí la directiva muy contentos ahí toda la afición que apoya al equipo halcón con ese primer ese primer gol que dejó parado al arquero Wilson reyes reyes la pelota besó al tubo ahí a la izquierda y besó también la red es un es un gol de lanzamiento penal del equipo halcón dos lleva el rincón vamos a ver si el rincón recupera fuerzas toca el balón y puede lograr meter el tercer el tercer gol en este en este tiro libre que va a hacer el profesor el profe Luis Luis Cárcamo de derecha mandar esta pelota mandar la trucha ya el área 16.50 de cabezazo la buscaba Chema el número 13 no está adelantado dice el el Ayman que tiene tiene la vista la vista con la banderola ya dice que sí hay una posición prohibida que favorece al equipo halcón que ya ya metió su primer gol para acercarse al marcador dos dos por uno a nueve minutos MH Noticias y CELTV llevando esta transmisión para todos y cada uno de ustedes a nivel local nacional e internacional para que disfruten el fútbol somos MH los que hemos llevado la emoción hemos llevado la transmisión nos nos disculpan un poco porque no tenemos quien nos haga lo que es lo que es la ayuda de comentarios los comentarios en el encuentro deportivo pero pero si tenemos los patrocinadores de este de este encuentro este encuentro deportivo cuando hay peligro en la jugada pero Wilson se queda con la número 5 y presentamos a los patrocinadores de las semifinales del torneo de fútbol José Hernán Pineda en el antiguo que le mira uno de nuestros patrocinadores es motorrepuestos Ayala contamos con un amplio surtido en todas las marcas Bajac Itálica KMS Musac Mec Vini manejamos los mejores precios de la zona en repuestos accesorios luces LED en todo tipo de baterías en gel y ácido aceite llantas las marcas KMS Oping Maxi Genda contamos con envíos para toda la zona fronteriza Candelaria Maculaca Hualquín Sepiraera La Virtud Virginia precios exclusivos para mayoristas forma de banco en los bancos principales estamos ubicados en el barrio Hualmata en la entrada principal San Juan Intimucá media cuadra a la derecha antes de llegar al Seibo Asimismo también nos patrocinan despacho legal notarial Iglesias de la abogada y notaria Fátima Maribel Iglesias servicios de escrituras divorcios matrimonios ratificación de no Bueno el equipo el equipo halcón ustedes pudieron ver en la jugada en lo que estábamos en los comentarios una pelota dos centímetros ahí de atravesar de Wilson Reyes una pelota que casi 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 besa la red ahí en lo que es este segundo tiempo el equipo halcón que se ha ido encima se ha ido encima del equipo rincón que se está defendiendo como gato panza arriba en este partido así que tenemos el puntarenas contra el buen equipo Tigres de acá de Randique Lempire a ver quién gana quién gana este partido cuando este muchacho Yering es un jugador técnico este Yering solo tocan y de repente se tira a la piscina también y el referee el referee le pita le pita la falta al número 16 contra el número 20 Yering no sabemos si este Yering es Ortiz porque es de ya de de la Zacualpa Montaña orgullo de los rancheros musical porque es hijo del gran chungo allá en Zacualpa Montaña Yering comprado ahí por el equipo halcón porque tiene bastante bastante técnica bastante técnica este muchacho Yering Juan José de derecha bien cabezazo peluto Uy, 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 hasta el santo sentado ahí. Está San Antonio ahí con los guantes también sacando este balón. San Antonio, San Antonio bendito, cómo sacaste esa pelota que no entrar en el marco del equipo rincón del gran Wilson que solo le hizo la vista gorda, la vista, la mirada a esa pelota para que no entrar en el marco. Con este cabezazo del equipo Alcón de Erandique, Lempira, Mejía, Mejía, pero le mete el cuerpo, le mete bien el cuerpo Jairo y el arquero, el arquero que se queda con la número cinco. Bien, buen defensa este maestro, este profesor que consiguieron allá, que fueron a traer a San Antonio Montaña, los San Antonios contra el equipo Alcón. Un buen toque, el Ayman dice que no hay fuera de juego, vamos a ver, uno, dos, tocando bien, dice que no, que sí, es una falta. Parece que sí, parece que sí, parece que sí, le tocó allí, parece que el defensa le toca el pie de apoyo al jugador del equipo Alcón. Tiene que ubicarse bien este equipo Rincón porque se le ayuda encima al equipo Alcón porque tiene, esta es una semifinal, dijo el equipo australiano, el portero de Australia, el bailarín, dijo, de vida o muerte. Y ganaron el partido, así está jugando el equipo Alcón, de vida o muerte, el equipo Rincón tiene que jugar también, de vida o muerte, para poder ganar este partido. Y ganaron el partido, ubicada allí lo que es la barrera, vemos a cinco, cuatro, cinco jugadores. El arquero ya ubicó bien su barrera allí, marcándole su ángulo derecho, se ubica en el ángulo izquierdo. Juan José, no le echó y eso, no le echó y eso, no le echó y eso, Juan José, ahí el taco y la pelota que abandona el terreno de juego, un poco más de tiza y la pelota, y la pelota llega al marco y posiblemente a besar la red de este, de este encuentro. Vamos a ver si hay más emotividad, si el equipo Rincón se va más encima de este, de este Alcón para poder marcar el tercer gol, a marcar el tercer gol, a marcar el tercer gol o el equipo Alcón le marca el segundo gol también al equipo Rincón. El equipo Alcón, peligrosamente que el equipo Alcón pueda marcar el empate para el equipo Rincón, cuando vemos allá, no sé si es Esbar, les pedimos un poco de disculpas porque de repente algunos muchachos ingresaron al segundo tiempo o llegamos un poco tarde a la transmisión y no tuvimos la chance de poder llevarles el nombre. Todos los jugadores más que todo del equipo Rincón de San Antonio, ya que los muchachos de Erandique, sí, los conocemos prácticamente a todos los jóvenes que disputan esta semifinal acá en Erandique, Lempira. Recuerde que esta es una semifinal, el que gana, va a la final del que gane Punta Arenas contra el Tigres, el equipo Tigres. Si hay empate a la larga, si hay empate a los penales, si el equipo Alcón logra empatar este partido que lo pierde dos goles, dos goles por uno al equipo, le gana el equipo Alcón, el equipo Rincón. Un cabezazo, le sale bien, Edmar, que se defiende bien, vamos a ver, este, sí, Joel, Joel Perdomo de Zurda con la número catorce, manda esta pelota al lanzamiento penal. Este es un saque, es un saque de banda al despacho jurídico de Fátima Iglesias en Gracias, en Gracias Lempira, patrocinando lo que es este, este encuentro deportivo. No hay fuera de juego, no hay fuera de juego, este tiene drible, número dos, dispara, es un bomboncito, es un bomboncito, es un chocobanano ahí para Wilson Reyes que se queda con la número cinco saliendo de primera a dominar la Chema. Vamos a ver si lo marca Yerin con Zurda a la garduña, pero viene, 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 viene del fuera de juego el gran patudo, el número tres, Denis, Denis Mejía. Saludos a todos los Mejía allá en San Antonio, en San Antonio, vaya ahí por el rincón. A toditos, extrañamos la afición del rincón, no vemos afición del rincón acá apoyando, apoyando al equipo, si vemos a otras personas, apoyo de otras aldeas al equipo, al equipo del rincón. Saludos a la barra de Hualguire, vemos bastante barra de Hualguire apoyando al rincón allá en lo que es la parte de atrás del meta que defiende. Wilson Reyes, ahí vemos a la barra del equipo, a la barra que apoyó al equipo de Hualguire, vemos apoyando al rincón. Wilson, Wilson, a un lanzamiento de penal lo han logrado batir, ha detenido varios disparos peligrosos, es un buen guardameta este Wilson Reyes. Cuando continúa, continúa el partido ya casi, casi 20 a 18, 18, 18 minutos de haber iniciado este segundo tiempo. Con la número 10, dicen que el número 10 es el mejor jugador dentro del terreno de juego, cuando la usaba el gran Edson Arantes de Nacimiento, el gran Pelé, el gran Diego Armando Maradona. Saludos a la portadora, lo que es el profe Luis Cargo, vamos a ver quién anda, la número 10 del equipo Halcón. Saludos, Torito allá en el Torito Justiniano, que sabemos que nos está viendo allá en los Estados Unidos de América, uno de los grandes jugadores del Halcón. Uno de los grandes jugadores de la segunda división del Esperanzano. Vamos a ver, vamos a ver, Denny, Denny, Denny. Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, bendito esa pelota como abandona el terreno de juego porque le pone el taco. Muy debajo, al pie, a la esférica, vamos a ver los comerciales en este encuentro deportivo, gracias a ustedes, a los patrocinadores. Contigo al Ministerio Público, Erandique Lempira, Barrio El Centro, La Esperanza Intibucá, Barrio El Centro, Edificio La Placita. También nos patrocina el licenciado Arnold Pineda, regidor primero por parte de la Alianza Libre Liberal, Corporación Municipal Erandique Lempira. Asimismo, Hotel Steven, de su propietario Esteban Hernández. Habitaciones sencillas, nobles y triples, Barrio Hualmaca, una cuadra al este de la cancha multiuso. Clínica Médica Cruz, del doctor Rigoberto Chirino. Atención en Medicina General, a los menores precios. Estamos ubicados en Erandique Lempira, Barrio Erandique, frente a la Iglesia Católica Las Mercedes. Buffete, abogada Claudia Martínez, ofrecemos todo tipo de servicios, autenticación de documentos, elaboración de escritura, matrimonios y muchos servicios más. Estamos ubicados en Erandique Lempira, Barrio Erandique, frente a la Iglesia Católica Las Mercedes. Clínica Médica y Farmacia Solidaria, de su propietario, doctor Samir. Atención en Medicina General, nebulización, cirugía menor, atención adultos y niños y muchos servicios más. Asimismo, ofrecemos venta de medicamentos a menor precio. Visítenos en Barrio Hualmaca, calle principal, frente a Tiendas La Chapina. Seguimos, seguimos con más patrocinadores en MH Noticias y CTV, Transportes Orellana, de su propietario Gerardo Orellana y Catalina Orellana, ofreciendo servicios de transporte y fletes a nivel nacional. Asimismo, nos patrocina Autorepuestos Ayala, de su propietario Lester Ayala. Vendemos variedades de repuestos de carros de diversas marcas y modelos, como ser Toyota, Isuzu, Nissan, Switchy, entre otros. Asimismo, venta de repuestos de motocicletas. Visítenos, estamos ubicados en Arandique Lempira, barrio del centro, a la parte papelería Eduardo. También nos patrocina Rudy Yadir Trejo, alcalde municipal de Arandique, luchando por el progreso y desarrollo de nuestro municipio. Seguimos en vivo con el partido. Veintiún minutos, estamos a veintidós minutos cuando peligro ahí en la meta del equipo de Rengón, porque el alcance ha ido encima para lograr el empate. Es de vida o muerte, el Zarco Mejía, uno, uno, uno contra dos. Vamos a ver si se la toca, se lo lleva, se lo quita a Jairo Nolasco. Vamos a ver, se la toca, no se la pudo pasar, Dios mío bendito. ¿Qué pasa? Qué bonito que es el fútbol. No se la pudo dar al profe si se la pasa esta pelota el Zarco. Pero qué bien la defensa ahí del equipo de Rengón, la pelota no pasa, que si pasa hubiera sido el tercer gol del equipo de Rengón. Chulada de partido en este Juan Antonio Pineda de primera. Con el pecho, rechaza la pelota, tenemos partido. Vamos a ver quién llega, nadie llega del equipo de Rengón. Rengón Denis recibe en empujón, hay falta, el refri dice que no, reconquista el número seis. Este es Chema, Chema para abajo, levanta la banderola el Ayman. Levanta la banderola el Ayman de la derecha, indicando que hay un fuera de juego que pertenece al equipo, al equipo Halcón. Ya vemos al director de MH Noticias, el gran Marcos, a Marcos Hernández, allá en la calistenia principal, en la lateral, para ver si logra de zurda, porque este Marquito le pega con la dos. A esa pelota, empatar ese partido, ingresa Marquitos Hernández y Víctor, el hijo del diputado del departamento de Lempira, el profesor Víctor, Jorge Víctor Díaz. También, para lograr empatar este partido, porque el tiempo se va, veinticinco minutos, a veinticinco minutos de este encuentro deportivo. El Halcón, a través del número dos, Jering se para en la pelota, bailotea con ella, de zurda, viene el centro, buscando, buscando el área a las cinco cincuenta, para poder llegarle al meta. Ahí Wilson Reyes, que dice que no, y la pelota abandona el terreno de juego, para un saque, saque, saque de puerta, que pertenece al equipo, al equipo Rincón. Este es un saque de puerta, Llantera García, en Gualmaca, Erandica Lempira, que también nos patrocina este partido de fútbol acá. Va Juan José Díaz, con la número ocho, Jering con la número veinte, Jering que se quita uno, se quita dos, se mete al área, peligro lo tocan, quiere mandar el centro, rechaza. Rechaza, hijo delito, perdón, y le dice que no a la número cinco, y es un tiro de esquina, un tiro de esquina que favorece al equipo, al equipo Alcón, Fútbol Club de Erandica Lempira, que va por el dos por dos en este partido. Vamos a ver, viene Jering, de derecha, buscando ahí esos guantes adidas de Wilson Reyes, se queda con la número cinco, no pierde tiempo, no quiere perder tiempo Wilson. Este es Mejía, mandando una pelota al único, al único delantero del equipo del Rincón, se mete entre dos, un sándwich ahí al delantero del equipo del Rincón, pero el refiere dice que es un saque de banda, rápido, Víctor, Víctor, para lo que este Choloma, el Choloma de A. Edvard, de San Antonio Valle, bien, de primera la defensa, se interpone la defensiva, reconquista, le ponen de todo, peligroso, le mete el cuerpo, se juega, se juega, se juega, se juega, se juega, se juega, gol. Gol, 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 que golazo, que golazo, que golazo San Antonio Valle, grítelo, cántelo, célebrelo San Antonio, qué golazo el de Denis, parado, casi parado, pero cuando le queda buena el número tres, es gol, 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 tres, tres por uno. Este gol merece la entrada, dejó diez pesos, quedaron cortos a este golazo de San Antonio Valle, amigos, qué golazo. Cuando hay un cambio, hay un cambio, no sabemos si se va a pedir agua el gran Denis, no, 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 parece de que, parece que le, parece que está reclamando, no sabemos qué pasa allá, o hay, o está agradeciendo, o está agradeciendo el apoyo allá por ese gol. Me quedé afónico, me quedé ronco a ese gol de Denis, nos ha regalado un gol para repetición allá en la, en la jugada para volver a ver este toquecito sutil de zurda, el arquero que le sale la pelota, que besa la red. Vamos a ver a cuántos minutos, prácticamente, casi a, a unos veintisiete, veintiocho minutos, la pelota besó la red, tres tiene el rincón, uno tiene el halcón, Yerin, que hace la bicicleta, pero el profe en sistema defensivo regresa y saca la pelota para poder defenderse como gato panza arriba y mandar esta pelota fuera del terreno de juego para un saque de banda, un saque de banda que favorece al equipo, al equipo del halcón que pierde tres goles por uno, pero tenemos partido, va y viene el encuentro deportivo, a un contragolpe, en un contragolpe, Denis se quitó al primer defensa, el arquero que le achicó, pero le metió la pelota al fondo de la red, vamos a ver, Yerin de cabeza, tiene que leer más la jugada, o verla en repetición, Yerin, para decir, así le hubiera hecho, y meter esta pelota a un segundo cabezazo, porque parece que el ángulo se le cerraba, el gran Yerin de Azacualpa Montaña, que juega con el halcón, con el número veinte, pero no pudo, detesta mandar esta pelota a lo profundo de la red, Juan José, que reconquista el medio campo, lo ha perdido el equipo del rincón. Muy bien, este es el número dos con Yerin, Juan José, quien es el número dos, si me ayudaran allí el muchacho que ha ingresado del equipo, no sé si es de San Antonio, Jorge, Ted Víctor, no sabemos si el profesor Víctor, también le puso a Jorge Víctor Díaz, hace un pupilo y dispara, y la pelota que va, que va al tiro de esquina, que ingresa y dice córner, nosotros no tenemos que decir córner, es tiro de esquina, vamos a ver esta pelota también de Víctor Díaz, buscando el testarazo de la delantera del equipo del halcón, pero de primera la defensa del equipo de San Antonio Valle despeja rápido, rápido, porque pierden tiempo, Yerin de cabeza, vamos a ver, ellos mismos se le interpone allí a su compañero, y la pelota le toca el, lo que es la espalda al jugador, Yerin del equipo del halcón, y hasta abandona el terreno de juego por la, por la lateral, tenemos los comerciales de la gente que patrocina este partido de fútbol. Y presentamos a los patrocinadores de las semifinales del torneo de fútbol, José Hernán Pineda, en Erandique Lempira, uno de nuestros patrocinadores es Motorrepuestos Ayala, contamos con un amplio surtido en todas las marcas, Bajac, Itálica, KMS, Gusac, Mec, Vini, manejamos los mejores precios de la zona, en repuestos, accesorios, luces LED, en todo tipo de baterías, en gel y ácidos, aceite, llantas, en las marcas, KMS, Opin, Maxi, Genda, contamos con envíos para todas las zonas, Fronteriza, Candelaria, Mapulaca, Gualcince, Piraera, La Virtud, Virginia, y precios exclusivos para mayoristas, formas de pago en línea en los bancos principales, estamos ubicados en Barrio Hualmaca, entre principal, entrada principal, San Juan y Tibuca, media cuadra a la derecha, antes de llegar al Seipo. Asimismo, también nos patrocina Despacho Legal Notarial Iglesias, de la abogada y notaria Fátima Maribel Iglesias, servicios de escrituras, divorcios, matrimonios, rectificación de nombres, trámites para personas emigrantes en cualquier país del mundo, y muchos servicios más, estamos ubicados en Gracia Lempira, Barrio El Nosario, contigo al Ministerio Público, Herandique Lempira, Barrio El Centro, La Esperanza Intibucá, Barrio El Centro, edificio La Placita. También nos patrocina el licenciado Arnold Pineda, regidor primero, por parte de la Alianza Libre Liberal, Corporación Municipal, Herandique Lempira. Asimismo, Hotel Steven, de su propietario Esteban Hernández, habitaciones sencillas, dobles y de pie, Barrio Guamata, una cuadra lente de la cancha multiuso, médica cruz del doctor Rigoberto Chirino. Atención en Medicina General, a los menores precios, estamos ubicados en Herandique Lempira, Barrio Herandique, frente a la Iglesia Católica Las Mercedes. Bufete, abogada Claudia Martínez, ofrecemos todo tipo de servicios, autenticación de documentos, elaboración de escritura, matrimonios, y muchos servicios más. Estamos ubicados en Herandique Lempira, Barrio Herandique. Tenemos partido, es un tiro, 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 tiro de esquina, que el halcón, el halcón arremete lograr el segundo gol, cuando el rincón se perdió, una de las mejores jugadas en este encuentro deportivo, cabezazo que no llega, de zurda. Le falló la zurda aquí al gran Jairo, que no pudo meter esta pelota a lo profundo de la red, y hasta le dice que no, y abandona, abandona, abandona la final, para poder llegar a concretar el segundo, el segundo gol en este encuentro, en este encuentro deportivo. Vamos a ver si hay pelotazo, no, no hay pelotazo, si va a buscar ahí, jugar con el profesor de tenis, que es letal, el Zarco Mejía, no vemos el gran Toño, el gran Toño ha faltado en este, ha hecho falta en este partido, vamos a ver, este es el Choloma, con la número once, para Yerin, Yerin que hace la mague, va a tocar, no tocó fino, tocó para usted, o para donde nadie, cuando viene, le tiene miedo ahí, al puntapié del gran Chago Orellana, pero hay partido, tenemos buen partido, a treinta, treinta y uno, treinta y dos minutos, de este segundo tiempo, ya gana el rincón, tres goles por uno, así que hay emoción, emociones, donde usted se encuentre, tenemos partido, una barrida ahí, del gran Chago Orellana, el grandote, le decíamos la antena, tigo, cuando no había señales, grandica y lempira, vamos a ver, aquí tenemos, al gran, el hijo del profesor, del diputado Díaz, el número dos, nuevamente, otra vez, el Ayma levanta, la banderola, tiro, 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 penal, una mano dentro del área, dice la línea, lateral, el gran uruguayo, nombre es uruguayo, Atanasio Ajarano, penal, gol, y gol, 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 gol del halcón, Juan José Díaz, que no falla, de derecha, a la derecha, nuevamente, parado al arquero Wilson, que no hace nada, por la pelota, y esta vez a la red, treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres minutos, tres goles lleva el rincón, un gol lleva el equipo de, dos goles lleva el equipo, el equipo del halcón, comentarios, que dice él, Miguel, en esta jugada? pues vemos que es una buena jugada ahí, de donde miramos que es un buen gol, el que hace este muchacho, va. bueno, es una pelota dentro de lo que es el círculo penal, y esta pelota de Juan José, que es Choloma, el Choloma con la número once, bien, este Choloma, será que este Choloma Cortés, vamos a ver el gran Yering, Yering se quiere quitar uno, dos, vamos a ver, lo marca Joel, Joel de cerquita, vamos a ver el Choloma, lo mira, lo miran dos, lo miran tres, la toca, la toca en corto, cerquita, para el número uno, la pudo tocar, para el número siete, que era Yering, Víctor, Víctor Díaz, Víctor, el hijo del diputado, del departamento de Lempira, el profesor, Jorge Víctor Díaz, representando el departamento de Lempira, aquí Yering, para el otro Yering, Yering con Yering, tenemos la carga, tenemos los costales de Yering, en este, Alcon Fútbol Club, en Irandique Lempira, con la número siete, del gran Cristiano Ronaldo, para Juan José Lagata Díaz, tocando, el gran Choloma, dos, dos toquecitos, no la puede tocar, le llega con la número trece, que no hay nadie, a defenderse, a defenderse, a defenderse, este equipo rincón, que se ha venido atrás, Alex en el centro del terreno de juego, Joel Perdomo, vamos a ver, la testa de Marquitos Hernández, con el número, con el número dos, allá también, que me dicen que este es San Antonio, San Antonio Valle, no la puede tocar, le cae, le cae que el gran Chema, la toca con el número seis, cuando de repente, los agarren en contragolpe, porque el equipo está encima, el equipo halcón, el contragolpe es peligroso, el gran Chema, de tres dedos, buscando al profesor Dennis, hay una pifia, pero no la buscó, el número siete, el profe Dennis Mejía, que cuando le queda una, no la falla, la mete el profesor Dennis, defensa Alex, el profe Alex, de San Antonio Montaña, con la número tres, tocando, mire que bien toca, para el otro profesor, se lo quita, se lo quita también, le caen tres, le caen cuatro, con el arquero, pero este, saca su guante, si se queda con la número, con la número cinco, no sé qué pide, qué reclama, el equipo de San Antonio Valle, tiene que ponerse pilas, porque tenemos partido, es un tres por dos, tres por dos, gana el equipo del rincón, al equipo halcón, el equipo de la aldea, de San Antonio Valle, ganándole, al equipo halcón, de Erandica Lempira, un gol es la diferencia, solo un gol, necesita el halcón, para el alargue, y para, de repente, los lanzamientos, de doce pasos, vemos, el, el Ayman, el Ayman, tiene que estar un poco más, en la línea, del, del encuentro deportivo, el referente, se ha quedado muy largo, de la línea, del, del partido, para que pide una falta penal, vamos a ver, el número ocho, del encuentro, es Chema, el, el Ayman está un poco, viendo el partido, disfrutando, igual a nosotros, el encuentro deportivo, lo vemos muy largo, de la jugada, no sé si, me le puede poner la cámara, el Ayman, porque le vemos un poco largo, de la jugada, tiene que estar con el último, el último jugador, para que pueda pitar, el fuera de juego, él está muy largo, el del, de la jugada, para que levante la banderola, y así que pueden haber reclamo, muy fuerte, porque el Ayman, se queda muy largo, de la jugada, eso es lo que dictamina, la regla del fútbol, y estamos teniendo, un buen partido, la gente si pagó, o no pagó, la gente está disfrutando, de un encuentro magnífico, un encuentro muy bonito, goles muy, muy, muy excelentes, en este partido, Marquitos Hernández, de surta, porque tiene buena surta, aquí con el Choloma, se quita uno, jala para atrás la pelota, Juan José, Juan José tiene buena pegada, le va a pegar, le va a pegar, no le pega, le pega en la espalda, más bien llega, que le llegue la defensa, del equipo, del equipo de Ariel, 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 con la, con el, en la espalda, el número dieciséis, Ariel, mande esta pelota, fuera, fuera del terreno de juego, en lo que es, la línea final, de este encuentro deportivo, tenemos partido, así que disfrutar de las emociones, del puntarenas, contra el buen equipo Tigres, también tenemos un buen encuentro deportivo, así que no se la pierda, por MH Noticias, y CEL TV Canal 12, cuando tenemos partido, me están haciendo, narrar con emoción, este es Ariel, vamos a verla, toca bien para Yerin, la pie de arriba, Marquitos, vamos a ver Yerin, si se quita uno, la toca de primera, para el otro Yerin, este es Yerin Pérez, la toca para Ariel, vamos a ver, este es Choloma, este es el Choloma Cortés, vamos a ver que tiene Víctor, Víctor tocando, pero hay una posición, fuera de juego, en el maizal ajeno, el equipo del Alcón, Fútbol Club, que por un gol, pierde este partido, son tres goles por dos, saludos a Manuel, a Manuel Milla, que está disfrutando este partido, al vicealcalde, el profesor Bayron Lemus, que también lo vemos, disfrutando este partido, y todas las personas, que se encuentran, en este escenario deportivo, en el Juan Antonio Pineda, acá en Herandique, departamento, del Empira, cuando ahí, saludos a toda la afición, a toda la afición, que ha venido a disfrutar, de este bello encuentro deportivo, el profe Luis, que se hace un autopase, que no le llega, la defensa, a través del gran Jairo, orgullo de Hualmaca, también el gran Jairo, defendiendo a su gran halcón, Jering, Jering, que le pega la pelota, pero hay una, hay una banderola, levantada, de Laiman Uruguay, Batanasio Ovejarano, indicando, que hay una mano de Jering, de Jering Ortiz, de la Sacualba, montaña, comprado, por unas, cuantas libras, de papa, me decían, este gran jugador, este muchacho, se tira a la piscina, Denis Mejía, el referee no le compra, y dice que continúa el partido, sale jugando el arquero, a través de Jairo, de zurda, pelotazo, buscando el área, a Marquitos, que no la cabecea, vamos a ver, el número once, Marquitos nuevamente, la quiere bajar, Alex, que marca, al gran Choloma, Jering, que no le llega a Joel, Joel, Joel marcando a Jering, le cae el segundo jugador, Mejía, marcando, Víctor Díaz, este es el gran Víctor Díaz, jugando con su compañero, pero la pelota, le dice que no, aquí no pasa papita, le dice Joel, perdón, a Jering Pérez, y esta pelota, abandona el terreno de juego, los minutos se van, los minutos se van, cuarenta minutos, cuarenta, 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 cinco minutos del final, solo es un gol, que tiene la diferencia, Alex, el profe Alex, con el profe Denis Mejía, recibe un cariñito ahí, nos marca el referee, vamos a ver, Víctor, con su primo, Juan José, Juan José, Juan José, la pelota la rechaza, Víctor Díaz, con la número cinco, con Jering, con la número siete, aquí en la derecha, vamos a ver Jering, la pelota al área, dice seis cincuenta, cabezazo que llega, segundo cabezazo, y el arquero, saca sus tenazas de cangrejo, y dice, esta pelota es mía, y se queda con la número cinco, por gentil patrocinio, de muchas personas, muchos negocios, muchos, que nos han colaborado, para llevar esta, transmisión, especial, acá, desde, Erandique, en el departamento, de Lempira, la cuna del Opa, lo que partidos, estos partidos, los quisiéramos ver siempre, estos partidos, los quisiéramos ver toda la vida, cuando hay una pife, de Jenny de Jairo, el número tres, pero Dennis cansado, llegó cansado, el jugador del equipo de Rincón, no pudo disparar, al meta, del equipo, del equipo de Halcón, cuando hay una, parece que hay un medio, un pojoncito, el Ayman dice que no, se lo quita, se lo quita, lateral, es un lateral, que favorece, al equipo, Halcón, fútbol club, vamos a ver, este es Choloma, si, este es Choloma, que juega con Jering, Jering, con Jering, aquí es Jering, para Jering, la pelota nuevamente, abandona el terreno de juego, se defiende, cuando, cuando hay un cambio, hay un cambio, que va a hacer el equipo, el equipo Halcón, y si hacen cambios, ahorita van a perder, un poco de tiempo, saludos, saludos a todas las personas, a todas las, las chicas, que están aquí, en lo que es, la gradería, de lo que es, esta transmisión, de MHSL TV, va a tocar, Juan José, Juan José, le busca las costuras, al cuero, muy debajo del balón, y ya está, ya está, ya por el farol, farol de la iluminación, abandona, el terreno de juego, bueno, bueno, tenemos en, en contacto, el gran Pepe Cárcamo, que nos llama, nos sintoniza, allá en el gran San Pedro Sula, gracias, gracias Pepe, por, por estar, con nosotros, así que, a saludar a su gente, de acá de la Empira, estamos llevándoles, esta transmisión, sin ningún comentarista, haciendo un gran esfuerzo, gracias Pepe, aquí estamos en vivo, no, no, no tenemos el audio, del gran, parece que se nos cortó, la llamada, del periodista deportivo, desde Randica, Lempira, el gran Pepe Cárcamo, es un orgullo, un orgullo, desde Randica, Lempira, así que si me puede volver, Pepe, Cándido, Cándido, Cárcamo, y Cárcamo, que nos, también nos representa, nos representa, a nivel nacional, con los partidos del maratón, la gran final del Motagua, con el, con el Real España, ya narrando en el Olímpico, gracias José Cándido, Cárcamo, Cárcamo, aquí estamos, tratando de llevar, esta transmisión deportiva, también, algún día, lo vamos a tener, llevando esta, transmisión, desde Herandique, la tierra de Lópalos, me puede volver a llamar, José Cándido, Cárcamo, para poder, llevar esa, ese saludo, Marquitos, 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 que hace un nudo, con la pelota, la flora a tocar, le pega la pelota, nuevamente, San Antonio, San Antonio de Padua, sentado ahí, en lo que es la portería del arquero, Wilson Reyes, la pelota abandona, abandona a la final, cuando hay un tiro de esquina, que favorece al equipo, al con fútbol club, la pelota en el área, cabezazo de Marquitos Hernández, reconquista el jugador, el jugador Mejía, nuevamente, un contragolpe peligroso, un contragolpe, súper peligroso, del equipo Rincón, pero muy cansado, el profesor Mejía, Jairo, Jairo, también, ya lo vemos un poco, haciendo pija, en la defensa, el número nueve, del Rincón, que no lo tenemos aquí, en lo que es la transmisión, cabezazo, cabezazo, habíamos dicho gol, habíamos dicho gol, pero el defensa, el defensa, saque esta pelota, cuando hay un fuera de juego, el banderola costarricense, Ayala ya levanta, levanta la bandera, indicando que es un fuera de juego, tenemos partido, a cuarenta, y prácticamente ya tenemos los cuarenta y cinco, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cinco minutos de juego, el Rincón, llevándose a este partido, llegando a la gran final, en esta semifinal, en este torneo, acá, en la cuna del gran Cacique Lempira, Erandique Lempira, llamada la capital del Opelo, una aclaración, la población de Erandique Lempira, no se dedica, a lo que es, la extracción, de la piedra preciosa, son otros, los rubros, de Erandique Lempira, son pocas las familias, para hacer una aclaración, lo que se dedican a este rubro, quizás por el poco apoyo, que, que ha existido, para poder, extraer y vender esta piedra preciosa, muy pocas personas, se han dedicado, a este producto, cuando va a tocar, Jering para Jering, la vaca de pectoral, va a avanzar, se quita uno, se quita dos, pero el número once, de la defensiva, del equipo, de San Antonio, le dice que no, y la pelota abandona, el terreno de juego, a través del lateral, Jering, para su, homónimo Jering, se tira al piso, el refri dice que no, va a tocar, claro que va a tocar, va a tocar la pelota, se quita uno, dos, no se puede quitar el tercero, si, la va a tocar para, lo que es el Choloma, el Choloma con la número once, pero la pelota, Joel Perdomo, la bien, la tira para, lo que es la sacra lateral, que se conquista, Dennis, se lo quita, se lo quita, lo cociné ya, lo cociné ya, Dennis, se quita el segundo, pero, el físico, la resistencia, también juega, en el fútbol, local, nacional, y también internacional, hay que tener un poco de física, pero este jugador, Mejía, ha demostrado, tener carácter, tener pulmón, tener física, Víctor Díaz, se quita uno, va a tocar, el profe, con la número quince Alex, tocando para el otro profesor, partido de maestros, el profe Cárcamo, se quiere quitar allá, la defensa, el número seis, del equipo Halcón, cuando ya el referee, vamos a ver a qué horas, el referee, ve su cronómetro, o la pantalla acá, del Juan Antonio Pineda, se defiende como puede, el equipo Rincón, un buen equipo, llegando nuevamente, en este torneo, a lo que es la finalísima, en el Andique Lempira, de primera, de primera, se tiende, cuán grande, es el arquero, Wilson Reyes, y se queda, con la número cinco, claro, que va a matar unos minutos, el arquero, el arquero, el arquero, el libreto lo dice, el arquero, le va a matar unos segundos, porque el Halcón, está encima, 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 pero es un tres por uno, que es difícil, muy difícil, ya que el Halcón, pueda recomponer el partido, pero de repente, en segundos, en segundos, puede lograr ese empate, ansiado, a un tres por tres, pero es un tres por uno, vamos a ver, de zurda, buscando su compañero, vamos a ver, qué nos trae esta pelota, que cruza el área, y a cabezazo, a manos, mal dirigido, este cabezazo, a manos del Meta, Wilson Reyes, un contragolpe, puede ser fatal, un contragolpe, puede ser letal, en este campo de las acciones, una pelota que, le sirve al equipo, fútbol, porque va a perder unos segundos, preciosos, para poder ganar el, el partido, vimos el árbitro ahorita, que ya vio su cronómetro, vamos a ver, cuánto tiempo da de reposición, cuánto tiene el cuarto, allá en la derecha, derecha, buscando a Yeren, segundo cabezazo, que no llega de Marquitos, se defiende como puede, Juan José, nuevamente para Yeren, con el número veinte, Yeren, 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 que se puede quitar uno, tiene capacidad, vamos a ver, se para en el balón, nunca la va a dar, se la van a sacar ahí, la pelota no sale, la logra tirar a lo que es el área, cinco cincuenta, este es el número once, del equipo Rincón, cuando, tiro de esquina, dice el referee central, indicado por el banderol, acá de la derecha, el uruguayo Atanasio Bejarano, es un tiro, 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 tiro de esquina, que favorece al equipo Halcón, vamos a ver si nos trae el gol, este tiro de esquina, la emoción en el fútbol, la gradería que se para, la defensa a través de, todos los delanteros están atrás, está Mejía, está Alex, está Joel, están todos, solo tenemos a, el gran Dennis, emulando al gran David Suazo, en la selección nacional, hay una mano que no la pita, sí, el referee indica, que hay una mano, ahí que favorece al equipo Rincón, para matar, algunos segundos en el terreno de juego, y presentamos a los patrocinadores, de las semifinales, del torneo de fútbol, José Hernán Pineda, en Grandique Lempira, uno de nuestros patrocinadores es, Motorrepuestos Ayala, contamos con un amplio surtido, en todas las marcas, Bajac, Itálica, KMS, Gusac, Mec, Bini, manejamos los mejores precios, de la zona, en repuestos, accesorios, luces LED, en todo tipo, de baterías, en gel y ácidos, aceite, llantas, en las marcas, KMS, Opin, Max, Agenda, contamos con un río para toda la zona, Fronteriza, Candelaria, Mapulaca, Hualcince, Piraera, La Virtud, Virginia, y precios exclusivos para mayoristas, formas de pago en línea, en los bancos principales, estamos ubicados en Barrio Hualmaca, entre la entrada principal, San Juan, Intibucá, media cuadra, a la derecha, antes de llegar al Seibo, asimismo, también nos patrocina, despacho legal notarial, Iglesias, de la abogada y notaria, Fátima Maribel Iglesias, servicios de escrituras, divorcios, matrimonios, rectificación de nombres, trámites para personas, emigrantes en cualquier país del mundo, y muchos servicios más, estamos ubicados en Gracia Lempira, Barrio Rosario, contigo al Ministerio Público, Erandique Lempira, Barrio El Centro, La Esperanza Intibucá, Barrio El Centro, edificio La Placita, también nos patrocina, el licenciado Arnold Pineda, regidor primero, por parte de la Alianza Libre Liberal, Corporación Municipal, Erandique Lempira, asimismo, Hotel Steven, de su propietario, Esteban Hernández, habitaciones sencillas, dobles y triples, Barrio Hualmaca, una cuadra al este, de la cancha multiusos, clínica médica, Cruz, del doctor Rigoberto Chirino, Atención en Medicina General, a los menores precios, estamos ubicados en Erandique Lempira, Barrio Erandique, frente a la Iglesia Católica, Las Mercedes, bufete, abogada Claudia Martínez, finaliza el partido, Rincón Fútbol Club de San Antonio Valle, Tres, Alcón de Errandique Lempira, uno, qué emociones, qué partido en este estadio, Juan Antonio Pineda, se saludan ahí los jugadores, equipo técnico y táctico del equipo de Alcón, y del equipo Rincón, felicidades al equipo, que comanda el gran Dennis Mejía, Rigoberto Mejía, Milcar Castillo, Joel Perdomi, todos los Perdomi, San Antonio Valle, tres por uno a la final, nuevamente a la final, emotivo el encuentro, buen partido, acá en el césped, en este torneo, en el Juan Antonio Pineda, en Errandique Lempira, gracias a ustedes que han estado en la transmisión de MH Noticias y CEL TV, en todo lo que es la cobertura, acá en Errandique Lempira, y en el sur del departamento de Lempira, gracias Eric Acosta, en lo que es allá en la virtud, departamento de Lempira, y a todas las compañías de cable que han llevado esta transmisión, desde este césped natural, desde esta bella zona, en el sureste del departamento de Lempira, cuando ya tenemos el primer finalista de este torneo, el equipo Rincón, nuevamente, el equipo Rincón, a la final de este torneo, cuando ya vemos la calistenia del equipo Punta Arenas, esperamos de que, no sé si podemos conseguir esa compañero camarógrafo, Elvin, esa alineación, porque hacía bien difícil llevar la transmisión deportiva sin una alineación, aunque ya varios muchachos, sí, nosotros los conocemos, y al equipo Tigres, que ya lo vemos con un uniforme, con un uniforme ya listo y un uniforme verde para el equipo Punta Arenas, este uniforme del Punta Arenas parece de un equipo de la liga del Celtic, me parece el equipo del Celtic de España, vamos a ver el Tigres, donde lo vemos, donde lo vemos, donde lo vemos cambiándose, donde está el equipo, así vemos ya el equipo Tigres, con ese uniforme verde, o vamos a decir verde menta, ya calentando dos uniformes, dos uniformes de color verde, pero muy diferentes, así que ya en la Calistenia, los doce equipos, cuando, vamos a ver a qué horas podemos llevarles esta, esta transmisión, desde Erandica, en el departamento de Lempira, vamos a ver si, ya que viene Marquitos aquí, vamos a entrevistar a Marquitos, Marquitos, en este segundo tiempo, ahí con la cámara, ¿qué le pareció el partido? Usted ingresó en el segundo tiempo, algún cabezazo ahí, algún disparo ahí, para el marco ahí contra el arquero, pero, ¿cómo estuvo el partido? Pues, la verdad que es un poco difícil, luchar contra un equipo que, todas las semanas corre, todas las semanas practica, el problema de nosotros que solo domingueando, pues no podemos ganarle en la física a ellos, y el fútbol es de toque, de táctica, pero también la física influye mucho, y la verdad que el 90% de los jugadores del equipo de nosotros, pues ya prácticamente solo por diversión, por venir a dominguear, no tenemos una disciplina de estar practicando todos los días, el rincón todas las tardes se reúnen, se arman en conjunto, juegan juntos, se entienden, y lo contrario de nosotros, la semana pasada yo pude venir dos días a practicar, y lastimadamente nadie del equipo se hizo presente, entonces todo esto pasa factura, a la hora de un partido decisivo como es este, y ahí se vio el desgaste de nosotros, se le vio toque al equipo, no se le vio productividad a la hora de marcar goles, mal planteamiento también en lo que fue el partido, entonces eso nos afectó bastante, profesor. Gracias Marquito, no le hago más preguntas, porque de repente viene cansado, y es parte del staff deportivo de MH Noticias, y parece que le están, le están hablando, no sé si le va a tocar, le va a tocar arbitrar, arbitrar o ser de línea también en este partido, si se me olvidó decirle a Marquitos aquí camarógrafo, que nos tratara de conseguir la alineación, estos muchachos deberían de colaborar con nosotros, hombre, así como lleva la alineación a los árbitros, Marquito la alineación, que la pudiéramos conseguir. Gracias a todos los patrocinadores, que han estado con nosotros en esta transmisión especial. Y presentamos a los patrocinadores de las semifinales del Torreo de Fútbol, José Hernán Pineda en Erandica y Lempira. Uno de nuestros patrocinadores es Motorrepuestos Ayala, contamos con un amplio surtido en todas las marcas, Bajac, Itálica, KMS, Gusac, MEC, Dini, manejamos los mejores precios de la zona, en repuestos, accesorios, luces LED, en todo tipo de baterías, en gel y ácidos, aceite, llantas en las marcas, KMS, Opin, Maxi, Kenda. Contamos con envíos para toda la zona fronteriza, Candelaria, Mapulaca, Hualcince, Piraera, La Virtud, Virginia, y precios exclusivos para mayoristas. Formas de pago en línea en los bancos principales. Estamos ubicados en Barrio Hualmaca, entre principal, entrada principal, San Juan y Tibucá, media cuadra a la derecha, antes de llegar al Seibo. Asimismo, también nos patrocina despacho legal notarial Iglesias, de la abogada y notaria Fátima Maribel Iglesias. Servicios de escritura, divorcios, matrimonios, rectificación de nombres, trámites para personas emigrantes en cualquier país del mundo, y muchos servicios más. Estamos ubicados en Gracia Lempira, Barrio Rosario, contigo al Ministerio Público, Erandique Lempira, Barrio El Centro, La Esperanza, Intibucá, Barrio El Centro, Edificio La Placita. También nos patrocina el licenciado Arnold Pineda, regidor primero, por parte de la Alianza Libre Liberal, Corporación Municipal, Erandique Lempira. Asimismo, Hotel Steven, de su propietario, Esteban Hernández. Habitaciones sencillas, dobles y triples, Barrio Hualmaca, una cuadra al este, de la cancha multiuso. Clínica Médica Cruz, del doctor Rigoberto Chirinos. Atención en Medicina General, a los menores precios. Estamos ubicados en Erandique Lempira, Barrio Erandique, frente a la Iglesia Católica, Las Mercedes. Buffete, abogada Claudia Martínez, ofrecemos todo tipo de servicios, autenticación de documentos, elaboración de escrituras, matrimonios, y muchos servicios más. Estamos ubicados en Erandique Lempira, Barrio Erandique, frente a la Iglesia Católica, Las Mercedes. Clínica Médica y Farmacia Solidaria, de su propietario, Doctor Samir. Atención en Medicina General, nebulización, cirugía menor, atención adultos y niños, y muchos servicios más. Asimismo, ofrecemos venta de medicamentos, a menor precio. Visítenos en Barrio Hualmaca, calle principal, frente a tiendas La Chapina. Seguimos, seguimos con más patrocinadores, en MH Noticias, Giselle TV, Transportes Orellana, de su propietario, Gerardo Orellana, y Catalina Orellana, ofreciendo servicios de transporte, y fletes a nivel nacional. Asimismo, nos patrocina Autorepuestos Ayala, de su propietario, Lester Ayala. Vendemos variedades de repuestos, de carros, en diversas marcas y modelos, como ser Toyota, Isuzu, Nissan, Mitsubishi, entre otros. Asimismo, venta de repuestos, de motocicletas. Visítenos, estamos ubicados, en Erandique Lempira, Barrio El Centro, a la parte, Papelería Eduardo. También nos patrocina, Rudy Yadir Trejo, alcalde municipal de Erandique, luchando por el progreso, y desarrollo, de nuestro municipio. Seguimos en vivo, con el partido. Dolor. Dale vuelta. Dale vuelta, para atrás. Mira. Gracias. 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 Y presentamos a los patrocinadores, de las semifinales, del torneo de fútbol, José Hernán Pineda, en Erandique Lempira. Uno de nuestros patrocinadores, es Motorrepuestos Ayala. Contamos con un amplio surtido, en todas las marcas, Bajac, Itálica, KMS, Gusac, MEC, BINI. Manejamos los mejores precios, de la zona, en repuestos, accesorios, luces LED, en todo tipo, de baterías, en gel y ácidos, aceite, llantas, en las marcas, KMS, Opin, Maxi, Kenda. Contamos con envíos, para toda la zona, fronteriza, Candelaria, Mapulaca, Hualcince, Piraera, La Virtud, Virginia, y precios exclusivos, para mayoristas, formas de pago, en línea, en los bancos principales. Estamos ubicados, en barrio Hualmaca, entre principal, entrada principal, San Juan, Intibucá, media cuadra, a la derecha, antes de llegar, al Seibo. Asimismo, también nos patrocina, despacho legal notarial, Iglesias, de la abogada y notaria, Fátima Maribel Iglesias, servicios de escritura, divorcios, matrimonios, rectificación de nombres, trámites para personas, emigrantes en cualquier país del mundo, y muchos servicios más. Estamos ubicados, en Gracia Lempira, barrio Rosario, contigo al Ministerio Público, Erandique Lempira, barrio El Centro, La Esperanza, Intibucá, barrio El Centro, edificio La Placita. También nos patrocina, el licenciado Arnold Pineda, regidor primero, por parte de la Alianza Libre Liberal, Corporación Municipal, Erandique Lempira. Asimismo, Hotel Steven, de su propietario, Esteban Hernández, habitaciones en sillas, dobles y triples, barrio Hualmaca, una cuadra al este, de la cancha multiuso. Clínica Médica Cruz, del doctor Rigoberto Chirinos. Atención en Medicina General, a los menores precios, estamos ubicados en Erandique Lempira, barrio Erandique, frente a la Iglesia Católica, Las Mercedes. Bufete, abogada Claudia Martínez, ofrecemos todo tipo de servicios, autenticación de documentos, elaboración de escritura, matrimonios, y muchos servicios más. Estamos ubicados en Erandique Lempira, barrio Erandique, frente a la Iglesia Católica, Las Mercedes. Clínica Médica, y Farmacia Solidaria, de su propietario, Dr. Samir. Atención en Medicina General, nebulización, cirugía menor, atención adultos y niños, y muchos servicios más. Asimismo, ofrecemos venta de medicamentos, a menor precio. Visítenos en Barrio Hualmaca, calle principal, frente a Tiendas, La Chapina. Seguimos, seguimos con más patrocinadores, en MH Noticias, Giselle TV, Transportes Orellana, de su propietario, Gerardo Orellana, y Catalina Orellana, ofreciendo servicios de transporte, y fletes a nivel nacional. Asimismo, nos patrocina, Autorepuestos Ayala, de su propietario, Lester Ayala. Vendemos variedades de repuestos, de carros, en diversas marcas, y modelos, como ser, Toyota, Isuzu, Nissan, Mitsubishi, entre otros. Asimismo, venta de repuestos, de motocicletas. Visítenos, estamos ubicados, en Erandique Lempira, Barrio El Centro, a la parte, Papelería Eduardo. Aquí nos patrocina, Rudy Yadir Trejo, alcalde municipal de Erandique, luchando por el progreso, y desarrollo, de nuestro municipio. Seguimos en vivo, con el partido. Bueno, bueno, ya dentro de breves instantes, comenzará el segundo partido, entre el, Fútbol Club Punta Arenas, y los Tigres, los Tigres, Fútbol Club, así que, pendientes, pendientes, ahí, pendientes, pendientes, ya, a la hora del inicio del partido, gracias a todas las personas, que han estado, contactadas, a través de MH Noticias, y a través de CEL TV, gracias, gracias. Vamos a, ya dentro de breve, se va a iniciar el partido. Ahí se lo hago a usted, en formato de, 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 hay disculpas que están jugando, y me dice de qué manera, te manda el billete ahí. Para mí, que es un autogol, es un interés, como de, 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 bueno, hey, renaldo, va al Uruguay, otra vez, me. Hey, Atanasio, juegue con el último, hombre, que esté muy adelante, no va. No me pongas, el uniforme, no me gusta, lo van a multar. ¡Ay, García! ¡Ay, García! Bueno, gracias a ustedes, que, siempre están en, sintonía de la transmisión, de M.H. en Noticias LTV, de, de, el Juan Antonio Pineda, en garantía que le piden, este torneo, la semifinal, la segunda semifinal, ya que la primera la ganó el Rincón, a la finalísima, en este torneo, en el Andique, departamento del Empira, gracias a muchas personas, los patrocinadores, que se han apuntado, para poder llevar esta, la transmisión deportiva, ya tenemos el segundo partido, el Punta Arenas, frente al Tigres, Fútbol Club, uno de los, eh, buenos equipos, que llegó en primera, posición, en lo que es la tabla, de este torneo, acá en el Andique, el Empira, cuando ya tenemos, eh, el primer, el saque de banda, que favorece, al equipo, al equipo Tigres, a dos minutos, sí, dos minutos, de haber iniciado, este encuentro deportivo, cuando el arquero, Darwin Iglesias, se para en la, número cinco, y se queda, se queda con el balón, para poder salir jugando allá, con sus, con sus defensas, con su equipo, para poder ver, si, llegar a la portería, del gran, arquero, enamorado, del equipo, del equipo Tigres, de manos, con Adanel, Adanel, con la número seis, va a salir jugando, nadie lo marca, Carlitos, Carlitos Lara, de zurda, ahí para, lo que es Kevin, Kevin regala, regala, muy fácil el balón, es Carlos que la corre, con la número siete, va a centrar Carlitos, vamos a ver, de derecha, muy larga, ahí para Eduardo Luque, le va, le va a llegar, ahí, el, jugador Flores, del equipo, Punta Arenas, pero la pelota, la pelota, claro, que, no le va a llegar acá, el jugador, Alejandro Cruz, Alejandro Cruz, es el hijo de los grandes, uno de los grandes prospectos, Noelito Cruz, acá en el Andique, la empira, jalón, jalón, ahí de Carlitos, para Alejandro, y es un saque, es un saque, es un saque, es un saque de banda, que favorece, al equipo, al equipo Tigres, que busca también llegar a la, a la final, es uno de los, es uno de los equipos, mejor posicionado, en la, en la tabla, en este torneo, a Daniel, le caen los ladrones, ahí, le caen los ladrones, ahí a Daniel, cuando pide una falta, la tripa, la tripa Morales, el ingeniero, con la número 20, Juan, Lara, ahí vemos a Olman, a Olman Lara, con la número 10, del gran Diego Maradona, la número 10, del gran Pelé, vamos a ver a Olman, si puede mandar esta pelota, ya buscando a Erwin, 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 es para él, va el balón, y cabezazo, gol, telegrafiada, aquí en la narración de M.H., y gol, y gol, del equipo Punta Arenas, Fútbol Club, Firguín, con la número 9, a los 5 minutos, marca el primer gol, del encuentro deportivo, en la semifinal, uno lleva Punta Arenas, 0, 0, lleva el equipo Tigres, Fútbol Club Marquitos, Sí, una jugada muy importante, ahí a balón parado, un centro exquisito, de Olman Lara, como con la mano, como dicen, en el gol del fútbol, y llega este Erwin Pérez, a cerrar, ya sin ángulo casi, y a poner el cabezazo, para marcar, el 1 por 0, en favor del Punta Arenas, profesor. Tenemos partido, aquí Alejandro, Alejandro, a marcar, a marcar este pase, para poder llegar, a las 5, 50, 16, 50, del área contrario, aquí tenemos a Daniel, con la número 6, vamos a ver, levanta la mirada, una pelota, profundidad, buscando a Alex, su compañero Alex Reyes, se le interpone, Ferrera, Didier, Ferrera, le dicen a este muchacho, del carrizal, mandando un pelotazo, jugando bien, 2, 3, 2 toquecitos, vamos a ver, este es Dubin, Dubin, que equivoca la entrega, parece que queda, un poco solo, Carlos Lara, Carlos, que le cae allá, la defensa, Bejarano, el joven, de la familia, Bejarano, le quita la pelota, Lester, este es Lester Mergar, con la número, vamos a ver, qué número, porta Lester Mergar, de zurda, con la número 10, que correcto, a Lester le dieron también, la número 10, este es Alejandro, de primera, con Adanel, con la número 6, entre 2, si quiere meter, entre 2, pero Olvan, le dice que no, Lester, tenemos buen partido, hay movimiento, en este partido, una pelota al espacio, este Lester está especializado, en mandar estos balones, al espacio allá, pero la pelota, que abandona, abandona la final, y gracias a ustedes, que patrocinan, esta transmisión, para MH Noticias, y CEL TV, Canal 12. Así es, así es, gracias a todos, nuestros patrocinadores, que nos han apoyado, en esta transmisión, a través de MH Noticias, y a través de CEL TV, en los 12 municipios, de cobertura, a través de la televisión, San Francisco, San Miguelito, Dolores, Herandique, Santa Cruz, San Andrés, Candelaria, Gualcince, La Virtud, Mapulaca, y Virginia, a través de las empresas, de cable, cablevisión, Alexa Gisel, de su propietario, Benjamín Cruz, enamorado, también asimismo, de Surestar, en Canal 21, a través de su propietario, Ingeniero Víctor Cruz, y Telecabla en La Virtud, pues ahí nuestro amigo, Osman Serrana, en La Virtud, y todos estos municipios, a través de la pantalla grande, en los plasma, en los pantalla plana, vamos a leer un poco, los patrocinios, ahí una jugada peligrosa, pero el balón sale por la banda, Ingeniero Leonel Amaya, bueno, alcalde municipal de Candelaria, trabajando por el desarrollo de Candelaria, vamos a ver los otros patrocinadores, aquí, agradecemos también, el gentil patrocinio, de, Motorrepuestos, allá, estamos con un, amplio surtido, en todas las marcas, Bajac, Itálica, KMS, Gusac, Mec, Bini, manejemos los mejores precios, de la zona, en repuestos, accesorios, luces, LED, de todo tipo, baterías en gel, ácido, aceite, llantas, en las marcas KMS, Opin, Maxi, Kenta, contamos con entrega, a Piraera, La Virtud, Virginia, y precios exclusivos, para mayor información, pues puede comunicarse ahí, con el propietario, quien es, Francis Ayala, y Mariel y Martínez, vamos a, a ver también ahí, agradecer a, despacho legal, notarial, Iglesias, de la abogada y notaria, Fátima Maribel Iglesias, servicios de escritura, divorcio, matrimonios, rectificaciones de nombres, trámites para personas, emigrantes en cualquier país, viene el disparo, y gol, de Punta Arenas, Fútbol Club, Carlos Lara, se hace presente, a los nueve minutos, temprano, temprano, tempranito, primera vez, que al Tigres, Fútbol Club, lo tienen, dos goles, por cero, a tempranos minutos, y al Punta Arenas, Marquitos, y amigos de MH, y el TV, gana, dos goles, por cero, al equipo, Tigres, Fútbol Club, el arquero, solo le hizo vistas, a la número cinco, y ya está, besó la red, Marquitos. Así es, aquí donde se puede notar, lo que es la experiencia, de los jugadores, pues que ya han tenido, una larga trayectoria futbolística, y la inexperiencia, de muchos jugadores, por parte del equipo, de los Tigres, sabemos que hay muchos, jugadores que están, que son cipotes, y pues, hay un poco de inexperiencia, y hay una jugada, pues queda solo ahí, Carlitos Lara, contra el portero, los de la puntea, se la cambia, y coloca el dos por cero, seguimos en vivo, a través de MH Noticias, y CEL TV, profesor. Este era Olvin Gómez, el que trataba de dominar esta pelota, Jonathan, que le diera un globito al arquero, esta le vence, el transversal al arquero, Darwin Iglesias, que solo le hace la vista, pero le pone sus guantes, para evitar cualquier cosa, vamos a ver, que nos tiene, Erin, que se defiende muy bien, Adanel, Adanel con Kevin, Kevin García, se la quita, le quita el balón, el ingeniero, Juan Lara, Juan Lara para Rosvin, Rosvin que la tira, para donde la tripa Morales, que solo le toca la testa del balón, pero esta le llega al arquero, Obede enamorado, de primera, Adanel, Adanel, el equipo del Tigres, tiene que ver, de qué manera, puede plantear mejor, el espectáculo, porque están perdiendo, a diez minutos, diez minutos, cincuenta segundos, dos goles, lleva Punta Arenas, cero, cero, lleva Tigres, fútbol flujo, este es Erin, vamos a ver, es Eric o Erin, este toca, toca largo, a la garduña, como decimos, en nuestros pueblos, esta pelota, reconquista, Juan Lara, para, este es Eduardo Luque, Eduardo que le queda atrás, la pelota que le queda, Kevin, Kevin de izquierda, reconquista, y el, lo que es el lateral, el número diez, Melgar, barre el balón, la número cinco, pero no le llega, a la esférica, este es un saque, saque de banda, que favorece el equipo, Punta Arenas, buscando a Carlos Lara, con la número diez, de primera, sin buscarle costuras al cuero, toca la pelota, y es un tiro, tiro de esquina, tiro de esquina, este es Erin, el que manda esta pelota, el tiro de esquina, que favorece al equipo, Punta Arenas, fútbol club, a doce, doce minutos, dos por cero, si usted nos sintoniza tarde, si usted no se, sintonizó tarde, ahí en su cel, en su móvil, en su televisor, en su pantalla chica, dos goles, lleva el equipo, Punta Arenas, que antes, este equipo, era el que comandaban, los Lara, acá en Grandique Lempira, y siempre lo comanda, Olvan Lara, equipo de los Lara, en Grandique Lempira, este Lester, Lester Melgar, buscando a Gómez, allá que le interceptan, la pelota, bien la defensa, de Punta Arenas, nuevamente para García, Adanel, Adanel toca nuevamente, para Kevin, este es el profe Kevin García, buscando a su compañero allá, Alejandro, en la izquierda, en la lateral, este es el número nueve, del equipo de los Tigres, buscando ver a quién, con quién domina, con quién marca, a quién va a entregar este balón, esta es Férica, la número cinco, se lleva uno, de zurda, manda la pelota, a lo que es el área, cinco cincuenta, pero Selvin le dice que no, aquí no pasa papita, el Punta Arenas se defiende, como puede, el equipo Tigres, a través de Andol, Andol con el número, el número catorce, este es Gómez, el muchacho de los Gómez, tocando para el este, reciben empujón, un empujoncito, y es una falta, es una falta, llantera, llantera García, en Hualmaca, Erandica, Lempina. Así es, así es, bueno, vamos a aprovechar aquí, pues, nuestro patrocinio, porque es importante, darlo a conocer, y vamos a esperar el tiro libre, primero, para ver si hay alguna, jugada de peligro, agradecemos ahí a, eh, Botorrepuestos Ayala, de su propietario, Francis Ayala, y Mariali Martínez, también así mismo, bueno, ellos están ubicados en Hualmaca, Hualmaca, una cuadra antes del Seibo, al lado derecho, se viene entrando de San Juan, Intibucá, también ha auto-repuestos, Ayala, Del Ester Ayala, el disparo viene, gol, 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 del Ester Melgar con la camiseta, número diez, un tiro libre de izquierda, de zurda, vence al meta de Armin Iglesias para poder anotar el primer tanto del equipo Tigres, es un dos por uno un dos por uno dos por uno, se acerca al marcador del equipo joven de los Tigres con este golazo del Ester, del Ester Melgar, orgullo orgullo de San Antonio Valle este muchacho que le pega de sur de la pelota al fondo de la red de marquitos yo creo que ahí le tapó la visibilidad un poco al portero Darwin Iglesias y desvía medio creo yo en algún miembro de la barrera, algún elemento de la barrera porque la ve de repente el balón Darwin Iglesias cuando ya va cerca de su humanidad de su integridad y no puede hacer nada, ya la quiso detener pero siempre se le fue como dicen agua entre las manos este balón seguimos completamente en vivo profesor el partido se pone bueno, tocando bien, Erwin pide una mano el referee dice que si suena la ocarina detiene el partido marca la mano ahí que favorece al equipo Punta Arenas en estos vamos a ver cuántos minutos tenemos, 15 minutos 15 minutos de haber iniciado el primer tiempo dos lleva el equipo Punta Arenas uno lleva el equipo Tigres Fútbol Club bonito espectáculo bonito encuentro en esta buscando la final en este segundo partido de la semifinal Punta Arenas versus Tigres Erwin de derecha ya ha marcado golazo los hemos cantado los hemos narrado pero esta vez a dos metros metro y medio punto cinco del para el que defiende Obede Obede enamorado que solo le hace la vista al balón este es Anderson Anderson Martínez tocando para Andol Andol para el técnico este jugador número 10 Melgarre tocando reconquista el balón Lester Lester de zurda tiene una zurda exquisita Jonah el gran Jonah Alex de primera marcando la pelota pero esta nadie nadie lo acompaña nadie le hace el uno dos para poder acompañar en la jugada y marcar el segundo o dispararle al meta Darwin Darwin Iglesias así es el partido se está poniendo interesante vamos a dejar un poco ahí alguno de los patrocinadores todas las personas que nos están patrocinando agradecemos enormemente y presentamos a los patrocinadores de las semifinales del torneo de fútbol José Hernán Pineda en Grandique Lempira uno de nuestros patrocinadores es motorepuestos Ayala contamos con un amplio surtido en todas las marcas Bajac Itálica KMS Cusac MEC manejamos los mejores precios de la zona en repuestos accesorios luces LED en todo tipo de baterías en gel y ácidos aceite llantas en las marcas KMS Opin Maxi Kenda contamos con envíos para toda la zona fronteriza Candelaria Mapulaca Hualcince Piraera La Virtud Virginia y precios exclusivos para mayoristas formas de pago en línea en los bancos principales estamos ubicados en barrio Hualmaca entre principal entrada principal San Juan Intibucá media cuadra a la derecha antes de llegar al Seibo Asimismo también nos patrocina despacho legal notarial Iglesias de la abogada y notaria Fátima Maribel Iglesias servicios de escritura divorcios matrimonios rectificación de nombres trámites para personas emigrantes en cualquier país del mundo y muchos servicios más estamos ubicados en Gracia Lempira barrio Rosario contigo al Ministerio Público Herandique Lempira barrio El Centro La Esperanza Intibucá barrio El Centro edificio La Placita también nos patrocina licenciado Arnold Pineda regidor primero por parte de la Alianza Libre Liberal Corporación Municipal Herandique Lempira Asimismo Hotel Steven de su propietario Esteban Hernández habitaciones sencillas dobles y triples barrio Hualmaca una cuadra al este de la cancha multiusos clínica médica Cruz del doctor Rigoberto Chirinos atención en medicina general a los menores precios estamos ubicados en Herandique Lempira barrio Herandique frente a la Iglesia Católica Las Mercedes bufete abogada Claudia Martínez ofrecemos todo tipo de servicios autenticación de documentos elaboración de escritura matrimonios y muchos servicios más estamos ubicados en Herandique Lempira barrio Herandique frente a la Iglesia Católica Las Mercedes clínica médica y farmacia solidaria de su propietario doctor Samir atención en medicina general nebulización cirugía menor atención adultos y niños y muchos servicios más asimismo ofrecemos venta de medicamentos a menor precio visítenos en barrio Balmaca calle principal frente a tiendas La Chapina seguimos seguimos con más patrocinadores en MH Noticias y CEL TV transportes Orellana de su propietario Gerardo Orellana y Catalina Orellana ofreciendo servicios de transporte y fletes a nivel nacional asimismo nos patrocina Autorepuestos Ayala de su propietario Lester Ayala vendemos variedades de repuestos de carros en diversas marcas y modelos como ser Toyota Isuzu Nissan Mitsubishi entre otros asimismo venta de repuestos de motocicletas visítenos estamos ubicados en Erandique Lempira barrio El Centro a la par de papelería Eduardo también nos patrocina Rudy Yadir Trejo alcalde municipal de Erandique luchando por el progreso y desarrollo de nuestro municipio seguimos en vivo con el partido así que saludos a ustedes que están conectados a MH Noticias LTV a Jorge Alberto saludos desde Colomacagua Juanes Enamorado saluditos desde Nueva York Abner Cruz Karen Martínez Jimena Ferreira bonita transmisión gracias a ustedes que están siguiendo la señal de MH Noticias en este partido que ya prácticamente tenemos 20 minutos a 20 minutos de haber iniciado el encuentro el 2 por 1 si usted sintoniza un poco tarde la transmisión 2 lleva puntarenas 1 lleva el equipo Tigres aquí la tripa Morales buscando al ingeniero Juan Juan Lara Juan Lara que le quiere hacer el 1 2 ahí a Kevin García Adanel Adanel lo persigue el ingeniero aquí Olvin 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 Gómez nadie lo marca va a tocar tranquilo ahí con el profesor Kevin de primera marcando acá la pelota en la lateral la busca ya Alejandro con la número 9 lo marca bien Olvan en sistema defensivo Olvan es un delantero pero lo tienen en el sistema defensivo Erwin Erwin acá con Flores este es Rosvin Flores reconquista el jugador Olvin Gómez tocando ya con Alex el espigado Alex Reyes Alex Reyes para Andol Andol que va a tocar de primera acá Selvin le dice que no reconquista el jugador este es Anderson Martínez una pelota dividida entre los dos de equipos reconquista nuevamente Andol marca Eduardo Luque Carlos Lara Carlos Lara es peligroso el número 5 Anderson que saca la pelota a la lateral lateral autorrepuestos Ayala en Gualmaca Erandique departamento de Lempira a 20 motorrepuestos Ayala en Gualmaca Erandique Lempira a 21 minutos del primer tiempo 2 por 1 2 lleva Punta Arenas 1 lleva el buen equipo Tigre en Erandique departamento de Lempira saluditos a ustedes a todos ustedes y no nos escríbanos escríbanos donde nos sintoniza donde nos ve o ve de enamorado se queda con la número con la número 5 a marcar el número 22 mandar esta pelota buscando a Jonathan Cruz Estez Ferreira Didier Ferreira para Selvin de cabeza tocando para Grosvin el ingeniero Juan Lara le sacan la pelota pide falta el referee dice que no acá a la derecha con el espigado Alex hace un amague toca para su compañero ahí en empujón para el delantero Lester el referee dice que no peligrosamente si le pega de primer es gol Carlos lo marca lo marca muy bien Olvin el número 2 es Erin pero el referee el banderola dice esta pelota favorece Erin Erin le saca la pelota el número 2 y favorece el equipo Tigres Anderson un saludo para Fernando un saludo para Fernando Sorto dicen aquí para MH y la televisión y para quién para Yosimara los chicos acá y Alan Cárcamo acá en lo que es la televisión y MH Noticias Marquitos así es un partido que ha bajado un poquito la intensidad ya en esta parte del encuentro ya 23 minutos aproximadamente está atacando el equipo de los Tigres queriendo lograr marcar el empate en este partido que ya se define en favor del Punta Arenas 2 por 1 ahí vemos pues que hace un poco de tiempo el cancerbero Largo de Iglesias ahí para mantener lo que es este resultado agradecemos siempre a todas las personas que están conectadas a través de MH Noticias y a través de CEL TV también ahí una jugada peligrosa el portero Obed enamorado se hace del balón ahí bueno agradecemos ya dentro de breves instantes tipo 1 va a estar iniciando lo que es el partido también entre Candelaria y San Andrés transmitido a través de MH Noticias y CEL TV esta gran final de la liga burocrática en Candelaria Lempira ya que los dos finalistas pues son Candelaria y San Andrés Lempira un partido que va a estar muy interesante y ahí estamos también a través de MH Noticias dándole cobertura total a estos importantes eventos profesor 24 minutos de haber iniciado el primer tiempo de esta semifinal entre el Punta Arenas y el Tigres Fútbol Club acá en Herandique departamento Lempira cuando van a cambiar a cambiar el balón para poder continuar el partido Alex también parece que se cambia de banda el espigado Alex Reyes saludos a todos los Reyes acá en Herandique Lempira la tripita Morales levanta la cabeza y toca el espacio para el ingeniero Juan Lara vamos a ver si solo mira Kevin García toca nuevamente para el número 17 levanta la mano quien me acompaña la va a tocar para Grosvin Grosvin Flores que va a disparar va a disparar disparo la pelota que abandona abandona el terreno de juego por la final a unos 10 metros de la meta que defiende Obede Obede enamorado va a ser un saque un saque 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 de puerta que pertenece al equipo Tigres a través de Anderson Martínez para Olvan Olvan Lara que toca para la tripita vamos a ver si se puede parar en ella pero aquí la defensa a través de Andele el número 6 le dice que no y la pelota abandona abandona el terreno de juego gracias a Comercial Cárcamo también que ha patrocinado nuestras transmisiones a través de MH Noticias el TV Comercial Cárcamo Manguerandique la empira del gran amigo Don Oscar Cárcamo que ha estado con nosotros siempre en este tipo de transmisión Olvan de cabeza de cabecita la toca pero para su enemigo en el fútbol Olvan Gómez del equipo Tigres tocando para el gran Alejandro que se cambió de banda con con otro de sus compañeros bien Lester Lester tiene buen dominio de balón toquecito fino allá para Alex el arquero le dice que no y saca 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 sus garras y se queda con la con la trucha y el arquero del equipo Punta Arenas Tripita Tripita Morales lo vemos jugando un buen partido la Tripita Morales había decaído un poco en el fútbol cuando Alex Paz ese balón lo regala el equipo Punta Arenas para el arquero número 22 con esa camisola de color rojo el arquero ve enamorado Didier Ferreira se quita ya el marcador al delantero Alejandro Cruz y logra un saque de banda que favorece al equipo Punta Arenas dos lleva al equipo Punta Arenas uno lleva el equipo Tigres que alcanzó mucho puntaje en la tabla de posiciones en primer lugar el equipo Tigres venciendo aún al mismo Halcón acá en Grandique Lempira que perdió la semifinal en contra de uno de los equipos que nos decía nuestro compañero Marquito que practican bastante el fútbol y es bien difícil el cansancio también es mella en el fútbol y esto les pasó factura al equipo Halcón un 3 por 1 el equipo Rincón felicidades a todos los del Rincón por haber ganado ese puesto y llegar a la finalísima la 17 el Trippito Morales le caen por atrás Erwin Erwin allá vemos el gran Alejandro de primera muchas vitaminas a pelota muy larga 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 que cruza todo el área el área grande del que defiende el arquero de Argo Ingles del equipo Punta Arenas una adquisición una nueva compra un nuevo fichaje este arquero de Argo Ingles que jugaba primero con el Halcón parece que decidieron jugar varios muchachos vemos en el equipo Punta Arenas el ingeniero vemos a Erwin vamos a ver aquí en otro tenían los Carlitos Lara Eduardo Luque que jugaron bastante en el Halcón y estos muchachos les hicieron falta ahí en el en el equipo allá Reconquista el jugador del equipo Punta Arenas Héctor 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 este es Erwin de primera marcando bien este es Andol 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 Bejarano bien 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 defiende este equipo este muchacho jugador Andol este Olvin Gómez solo le hizo mirada al balón Eduardo con la número 11 de primera para Erwin vamos a ver si manda el centro lo deja manda el centro lo barreando el buen defensa este muchacho lo dejarán no familia del gran toro dejarán no allá en Guelmaca acá en Grandique Lempira le barre la número 5 y le manda la pelota al tiro tiro de esquina Buffet Fátima Iglesias en Gracia Lempira este es el minuto minuto número 29 29 29 minutos 2 2 2 por 1 el marcador 2 2 lleva el puntal arenas 1 lleva el equipo Tigre vamos a ver cuál es el equipo que que llega a la final venciendo en esta semifinal a a su opositor a su adversario futbolísticamente hablando cuando acá Selvin 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 les hace el check les dicen la próxima tomamos bien esta pelota con la testa no pudo tomar ese balón ahí en ese tiro de esquina Selvin Lester lo buscan bastante Lester Mergar un muchacho un buen prospecto del fútbol mire qué pelota la que manda pero no le entiende el delantero se queda muy atrás Alejandro se queda bien atrás para buscar esta pelota ahí para poder ganarse la línea y mandar esta pelota lo que es el área del meta que defiende este buen equipo también de puntarenas cuando hay un silbato del referee indicando que hay una falta hay una falta los 30 30 si 30 30 30 30 30 30 30 30 minutos Elvin Gómez dice un saludo acá pero no van a mandar un saludo para alguna chica solo le mando saludos a los varones mándenle un saludo a alguna chica no tengan pena aquí en MH Icel TV canal 12 para Fernanda Sorto dicen de parte de no me dicen de quién pero de quién no se quieren hacer responsable les tienen pena a la muchacha bien 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 gracias por estar en esta en esta en esta transmisión seguir esta seguir esta transmisión saludos ahí para el gran Jacobito Cárcamo él es hijo del profesor Jacobo Cárcamo más de poco estuvo cumpliendo años ahí lo estuvo felicitando es es uno de los jugadores no lo vemos ahí jugando en el Punta Arenas parece que jugaba cuando hay una hay una papeleta de color amarillo pero hay una papeleta de color amarillo para Carlos Alfredo Lara Lester Lester Melgar va a tocar esta pelota para Alejandro Alejandro le pone el cuerpo para lograr lograr conquistar esta pelota con Didier Ferreira que le pelea el balón se saca la pelota y el refere dice que es un saque 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 de banda que pertenece al equipo Tigres Fútbol Club así es saque de banda bueno ahí está presionando un poco el equipo Tigres para tratar de igualar las cartulinas haciendo algunas llegadas por el lado izquierdo por el lado derecho con sus más potentes jugadores como ser Lester Melgar apoyando también con Jonathan Cruz y otros jugadores que están haciendo el esfuerzo dirigido este equipo dentro del terreno de las acciones el capitán Kevin García así es que está emocionante este partido y vamos a esperar que hayan más goles en lo que va de esta primera parte ya 30 minutos de la primera parte el partido sigue dos por uno en favor del Punta Arenas este es Olvin Olvin Gómez tocando allá para Alejandro Alejandro que se pare en la pelota vamos a ver parece que hace un buen drible ahí tocando la defensa del equipo la pelota le dice que no ya abandona el terreno de juego por un buen disparo de Lester Melgar de zurda este es un buen zurdo del equipo del equipo Tigres que si se descuida va a marcar el el gol del empate porque ha disparado ya dos vemos un partido que ha caído un poco ha caído ha decaído un poco el partido tuvimos un encuentro más emotivo en el el primer partido en un partido muy emotivo los dos equipos poniéndole ganas disparos al norte disparos al sur vemos allá al meta ovede enamorado viendo el partido prácticamente así que gracias 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 a ustedes por seguir también los noticieros de mh noticias gracias a todos los sistemas de cable allá en telecable de virtud sur star y c el tv canal doce en el empira cuando hay un centro el arquero se extiende cual más no puede y saca esta pelota el tripita el tripita el tripita domina la pelota se para en ella no puede contra Ando el Bejarano le saca la pelota este Lester Melgar hace una dos aquí hay una falta hay una obstrucción correcto hay una obstrucción ahí en contra de Lester Melgar él reclama pero ahí el referee había silbado su ocarina indicando una falta a los treinta y cuatro minutos del primer tiempo una falta que favorece al equipo Tigres Fútbol Club hay que hacer notar de que los equipos de las aldeas solamente el rincón había clasificado esta semifinal los otros tres equipos eran de acá de la zona urbana de Arandica de Lempira la capital de los ópalos del ópalo precioso no sé si me puede ponerme en la cámara ahí al al diputado por el departamento de Lempira y al vicealcalde que están están disfrutando de las emociones de fútbol él es el diputado Víctor Víctor Díaz diputado suplente en la nómina del partido liberal en el departamento de Lempira el vicealcalde acá en Arandica de Lempira saludos a los muchachos que ojalá que bueno ellos están acá porque de repente sí están apoyando el deporte y que nos apoyan desde desde sus curules desde desde sus puestos allá apoyar el fútbol acá en Arandica departamento de Lempira enclavados en el sureste en el departamento de Lempira ya tenemos treinta y cinco a diez minutos de finalizar la primera parte dos tiene puntarenas un gol tiene el equipo Tigres de puntarenas anotó en los primeros diez minutos sus primeros dos goles en unas fallas de la defensa y de bueno del sistema defensivo del equipo del equipo Tigres allá Selvin con la número diecinueve de surta buscando su compañero la tripita con la número diecisiete se cambió de banda también la tripita allá Selvin si va a dejar salir el balón no Selvin antes de que le caiga Lester Lester Mercar le quita la pelota reconquista Selvin le pone la mano en la espalda el refri que no Dider Ferreira con la tripita la tripita a ganar metros a ganar espacios a quien toca tocando ahí para Erwin que no le entiende la jugada este es Olvin Gómez Olvin Gómez buscando al gran Jonathan 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 Cruz tocando el espacio para el espigado Alex Reyes que lo encuentra en el maizal ajeno en el yucal arrancando yucas ajeno y es un fuera de juego que favorece el puntaliena Solvan rápidamente para Eduardo Luque le caen dos vamos a ver le quitan la pelota no la puede tocar vamos a ver esa pelota de color amarillo para Erwin con la número nueve se quita a este Sadanil no puede no le entiende su compañero y se queda con la número con la número cinco Lester en el medio campo en la cintura de las acciones ahí en el terreno de juego este Sando con la número tres para el jugador Alejandro Lester Lester levanta la mirada a quien le toca este balón para no tirarlo a donde nadie buscando se lo quita bien el espigado rey 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 reyes no puede ir con Héctor este saca la pelota con Selvin Selvin buscando ahí al lateral derecho Erwin Erwin buscando a Eduardo Luque le cae en dos le cae la pelota casi me agarran al referee Leiman ahí del terreno de las acciones y Rosvin 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 Flores con la número cuatro va a ser un saque de banda buscando ahí a su compañero Erwin le toca le toca Alex bien Rosvin vamos a ver que hace bailotea tocando al espacio pero la pelota va a abandonar el terreno de juego para un saque 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 de puerta que va a ser hoy enamorado que pertenece al equipo Tigres Fútbol Club que en este primer tiempo pierde el partido a treinta y siete minutos escasos cinco seis siete ocho 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 minutos de terminar el primer tiempo cuando hay reclamos ahí contra los referees del del partido Eduardo Carlos le cae encima y Anderson bien la tocó sin querer queriendo tocaron ahí para lo que es Kevin Kevin con este Olvin 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 Gómez Lester Lester Melgar se deja caer no lo ha tocado pide en falta dice que no hay se queda lastimado la tripita tocándose ahí la vista Lester bailotea contra uno dos tres la toca la toca la toca mal ahí con su compañero el Jonathan el Jonathan que no puede hacer nada entonces ando 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 consigue ahí una falta una falta un saque un saque lateral jugando rápidamente con Lester Melgar de zurda este muchacho le entiende bastante con con su pierna izquierda tocando con Alejandro Alejandro que va a ganar la línea ya se mete bien al área tocando nadie lo acompaña nadie se mete nadie pone la cabeza nadie mete la testa al pectoral para poder mandar esta pelota a lo profundo de la red es un tiro de esquina tiro de esquina en favor del equipo Tigres que ha estado un poco incisivo en esta primera parte en estos primeros 45 minutos para lograr para lograr la paridad ahí en el en el marcador está insistiendo ahí por todos lados por la izquierda por la derecha profundizando a través ahí y manejando la pelota a través de la media cancha con Lester quien maneja el balón ahí en la media cancha y pues comenzó un poco flojo confiado el equipo de los Tigres y ahí fue donde le marcaron los goles va 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 Jonathan el disparo tenía solo a Dubo ahí para soltar el balón y hacer el rezago y que Dubo se consagrara ahí para lograr la paridad en este marcador profesor se confió tanto 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 en el Jonathan la autoestima ahí la tenía bien alta y no quiso dar el balón a su compañero que lo tenía solo 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 para poder lograr el empate pero falló y la pelota abandonó el terreno de juego casi besando el paral para afuera de la meta que defiende Darwin Iglesias tenemos partido Olvin Olvin Gómez con la número 5 de izquierda de zurda y con el 12 Kevin García tocando vamos a ver para quien toca para Anderson Anderson que se para en la pelota para Erin Erin de zurda tocando para Olvin Olvin que se equivoca en la jugada y casi pierde la pelota la perdió la pelea ayer el juego Robin Flores que va a tomar con cautela con calma la esférica sacándose que te manda para Erwin Erwin no le entiende ahí cuando tenemos a los patrocinadores gracias a ustedes estamos llevando transmisión gracias gracias por estar con nosotros en la transmisión especial así es así es agradecemos ahí a motorrepuestos Ayala de su propietaria Marieli Martínez y Francis Ayala con amplio surtido en todas las marcas Bajac Itálica KMS Gusac McVini manejamos los mejores precios en la zona en repuestos accesorios luces LED de todo tipo baterías en gel ácido aceite llantas en las marcas KMS Opin Maxi Kenda contamos con entrega a Piraera La Virtud Virginia y precios exclusivos para mayoristas formas de pago en línea en los bancos principales estamos ubicados Barrio Gualmaca entrada principal a San Juan Intibucá media cuadra a la derecha antes de llegar al Seibo despacho legal de la abogada y notaria Fátima Maribel Iglesias servicios de escritura divorcio matrimonio rectificación de nombres trámites para personas emigrantes en cualquier país del mundo y muchos servicios más estamos ubicados en Gracia Lempira Barrio Rosario contigo al Ministerio Público Erandique Lempira Barrio El Centro La Esperanza Intibucá Barrio El Centro Edificio La Placita también cortesía al licenciado Arnold Pineda regidor primero Alianza Libre Liberal Corporación Municipal Erandique Lempira Hotel Steven su propietario Esteban Hernández habitaciones sencillas dobles y triples Barrio Gualmaca una cuadra al este de la cancha Multiusos Clínica Médica Cruz del doctor Rigoberto Chirinos atención en medicina general a los menores precios estamos ubicados en Erandique Lempira Barrio Erandique frente a la iglesia católica La Mercedes y frente al Seibo algún costado de la casa del famoso Chico Pancho bufete abogada Claudia Martínez ofrecemos todo tipo de servicios autenticación de documentos elaboración de escrituras matrimonios y muchos servicios más estamos ubicados en Erandique Lempira Barrio Erandique frente a la iglesia Católica Las Mercedes también ahí mismo en la casa de Francisco Germán Martínez Clínica Médica y Farmacia Solidaria de su propietario el doctor Samir atención en medicina general bueno hay un tiro libre peligroso ahorita un tiro libre va a ser Jonathan Cruz y la pelota que le pega muy debajo al esférico el pie lo pone muy debajo a la pelota y ya está abandona el terreno de juego a la finalísima en este encuentro deportivo así es así es bueno hay un tiro desviado seguimos con Clínica Médica y Farmacia Solidaria de su propietario doctor Samir atención en medicina general nebulización cirugía menor atención adultos y niños y muchos servicios más asimismo ofrecemos venta de medicamentos a menor precio visítenos en Barrio Hualmaca calle principal frente a Tienda La Chapina Transporte Orellana de su propietario Gerardo Orellano y Catalino Orellana ofrecemos servicios de transporte y fletes a nivel nacional Autorepuestos Ayala de su propietario Lester Ayala vendemos variedad en repuestos de carros en diversas marcas y modelos como ser Toyota Isuzu, Nissan, Mitsubishi entre otros asimismo venta de repuestos de motocicletas visítenos estamos ubicados en Erandique Lempira Barrio el centro a la par de la papelería Eduardo Rudy Trejo alcalde municipal de Erandique luchando por el progreso y desarrollo de nuestro municipio gracias a todos nuestros patrocinadores seguimos en vivo profesor 43 minutos de la parte de inicio Punta Arena lleva dos el Tigres lleva uno Eduardo Luque que cubre la pelota ahí con su cuerpo lo marca andolando le dice que aquí no va a pasar pero toca bonito para Erwin Erwin para el ingeniero el ingeniero Juan que va a disparar saca la escopeta y esta pelota que abandona el terreno de juego al minuto número 43 y el partido continúa dos por uno dos lleva Punta Arenas uno lleva el Tigres fútbol club son 43 56 segundos la baja bonito de pecho Erwin pero no le entiende allá Eduardo de los Luque en Erandique Lempira saluda la familia Luque en Erandique Lempira disfrutando también en la pantalla chica de este de este partido esta semifinal vemos bastantes aficionados se había corrido bastante la gente veíamos muy poca gente en el inicio del torneo pero ahora sí vemos bastantes personas y un saludo a los muchachos del Instituto Departamental Lempira los hipotes del que demostraron tener capacidad lástima que ellos todavía son son bastante pequeños pero demostraron bastante fútbol le ganaron el equipo el equipo del colegio le ganaron a la Jacualpa el equipo del colegio le ganaron a la Jacualpa 4 a 3 el equipo del colegio aquí en otro le pudieron iban ganándole el primer tiempo al equipo Alcon le iban ganando el primer tiempo y en el segundo tiempo se desmolarizó la desmolarizó es un trabalengua el equipo decayó el equipo decayó y no pudo ganarle al equipo Alcon iban ganándole bastante bastante en el primer tiempo cuando hay una falta hay una falta ahí contra contra el espigado Alex Alex Reyes cuando piden papeleta de color amarillo ahí el jugador se queda atendido no hay asistencia no hay aquí no hay carritichito dijo aquel narrador del equipo mexicano aquí no hay asistencia no está el agua el agua bendita ahí para poder poder levantar al jugador Alex Alex Reyes que fue víctima de una falta del equipo contrario se desmoralizó me están diciendo acá que es la palabra se desmoralizó hay que hay que decir un poco el cielo está enladrillado quien lo desenladrillará bueno muy bien el equipo el equipo Tigres a través de Andolo otra falta Lester Melgar el referee dice que no hay una banderola levantada pero el referee es el que puede autorizar si o no hay falta Andol Andol dominando bien la esférica todas las pelotas pasan por Lester Melgar Olvin Olvin que va a tocar Olvin Gómez tocando muy bien para Andol Andol que toca rápidamente para lo que es el jugador del equipo Tigres este este muchacho hermano del gran Jonathan Cruz tocando perfectamente se defiende bien Olvan Olvan Lara Alejandro que no pudo hacer no pudo hacer nada y Adanel Adanel con la número 6 quiere hacerlo de tres dedos no pudo hacerlo de tres dedos regaló la pelota para Héctor Héctor que domina la pelota toca Eduardo de primera peligroso es Carlos cuando recibe un empujón recibe una falta de papeleta de color amarillo y el referee le dice que no pero la próxima se la va a demostrar cuando hay una falta que favorece al equipo al equipo Punta Arenas no hay no hay papeleta cuando si la la merecía el jugador ahí que comete la falta a Carlos Carlos Lara aquí hay varios muchachos que son licenciados en educación física vemos el arquero del equipo Punta Arenas Carlos Lara un saludo para Roger Flores también que también gracias a ellos que están dirigiendo muchos muchachos tienen una escuela tienen una academia pequeña de de fútbol acá en Grandique Lempira saludos al licenciado Roger Roger Flores y saludos a todos los patrocinadores que han estado con nosotros no solamente ahorita sino que en todas las transmisiones de MH Noticias cuando Erwin se prepara ha demostrado ha demostrado pegarle fino a esta pelota dispara la pelota choca en la defensa para que no haya tiro de esquina pero el arquero no puede evitar el tiro de esquina que favorece al equipo al equipo Punta Arenas que ya gana el partido dos por uno saludos ahí para Elvin que se nos vino desde el Malincote ese nombre me ha costado aprendérmelo a mí el Malincote Pira era Lempira gracias Olvin por estar con nosotros y a Marquitos Hernández que es el gerente propietario de MH y presentador de Noticias y todas las empresas de cable a Surestar a lo que es Telecabel de la Virtud también a CEL TV Canal 12 a Benjamín Cruz enamorado los propietarios de los de todas las sistemas de cable en el sureste del departamento de Lempira gracias a ustedes llevamos esta transmisión por gentil patrocinio de motorrepuestos Ayala autorrepuestos Ayala y motorrepuestos Ayala de bueno motorrepuestos Ayala de Francis Ayala y Mariela y Martínez con variedad de repuestos de motocicleta al menor precio y también precio de mayoristas con distribución también exclusiva por mayoristas los municipios de la frontera Piraera Mapulaca La Virtud Virginia Guajiniquil por toda esa zona visítelos ahí en la entrada principal barrio Gualmaca antes una cuadra antes de llegar al Seibo hacia el lado derecho pues ahí visite a motorrepuestos Ayala también a motorrepuestos Ayala ahí un saludo a los muchachos del rincón que ahorita pónganme la cámara los muchachos del rincón son los finalistas en la comitiva dirección técnica porteros delanteros defensas el gran Gilberto Mejía que va pasando el charco a Joel perdón es una familia de perdón un saludo para ustedes que lograron ganar la finalísima en este nuevo torneo acá en Grandique Lempira cuando Olvan Lara se prepara para hacer un tiro peligroso ya en el tiempo ya correcto hay una falta contra el arquero ahí vamos a ver qué dice el referi central sí parece que había un recargón ahí en contra de Ove enamorado que soltó la pelota víctima de una falta pero el referi dice que no y es un tiro de esquina que favorece al equipo al equipo puntarenas en estas postrimerías de este primer tiempo llegando a los 45 46 46 minutos de este primer tiempo Ove enamorado que le hace vistas al balón y esta abandona abandona el terreno de juego cuando atención finaliza la primera parte de este encuentro deportivo puntarenas puntarenas lleva dos tigres club lleva fútbol club lleva un gol dos por uno en este primer primer episodio del partido en este torneo en el andique departamento del empira marco bueno así que gracias a todos los patrocinadores nuevamente a todos los patrocinadores que nos han hecho posible esta transmisión gracias a cada uno de ustedes por apoyar a nuestro medio de comunicación agradecemos ahí a todas las personas que han estado conectadas también a través de nuestras plataformas un partido muy interesante pues ya para finalizar pues se aburrió un poco lo que fue el toque el balón bajó y eso pues ha permitido que el marcador siga dos por uno en favor de el puntarenas vamos a mencionar algunos de los patrocinadores a motorrepuestos allá contamos con un amplio surtido en todas las marcas Bajac Itálica KMS Gusac McVinny manejamos los mejores precios de la zona en repuestos accesorios luces LED de todo tipo baterías en gel y ácido aceite llantas en las marcas KMS Opin Maxi Kenda contamos con entrega en piraera la virtud Virginia y precios exclusivos para mayoristas formas de pago en línea en los bancos principales estamos ubicados en barrio Hualmaca entrada principal a San Juan Intibucá media cuadra antes a la derecha de antes de llegar al ceibo despacho legal y notario iglesia de la abogada y notaria Fátima Maribel Iglesias servicios de escritura divorcios matrimonios rectificaciones de nombres trámites para personas emigrantes en cualquier país del mundo y muchos servicios más estamos ubicados en gracias Lempira Barrio El Rosario contigo al Ministerio Público Barrio El Centro La Esperanza Intibucá Barrio El Centro Edificio La Placita licenciado Arnold Pineda regidor primero Alianza Libre Liberal Corporación Municipal Erandique Lempira Hotel Steven en su propietario Esteban Hernández Habitaciones Sencilla Doble y Triples Barrio Hualmaca una cuadra al este de la cancha Multiusos y del Ceibo Clínica Médica Cruz del doctor Rigoberto Chirinos atención en medicina general a los menores precios estamos ubicados en Erandique Lempira Barrio Erandique frente a la iglesia católica La Mercedes Bufete Abogada Claudia Martínez ofrecemos todo tipo de servicios la autenticación de documentos elaboración de escritura matrimonios y muchos servicios más estamos ubicados en Erandique Lempira Barrio Erandique frente a la iglesia católica Las Mercedes Clínica Médica y Farmacia Solidaria de su propietario doctor Samir atención en medicina general nebulización cirugía menor atención adultos y niños y muchos servicios más asimismo ofrecemos venta de medicamentos al menor precio visítenos en Barrio Hualmaca calle principal frente a la tienda La Chapina Transporte Orellana y su propietario Gerardo Orellana y Catalina Orellana ofrecemos servicios de transporte y fletes a nivel nacional autorrepuestos Ayala de su propietario Lester Ayala vendemos variedades en repuestos de carros en diversas marcas y modelos como ser Toyota y Susu Nissan estamos ubicados en Erandique Lempira Barrio El Centro a la par de papelería Eduardo y también el alcalde municipal Rudy Trejo alcalde municipal de Erandique Lempira luchando por el progreso costosos cambio de médula ósea y en estos momentos se le están realizando las quimioterapias las cuales son muy costosas y muy delicadas es por ello que se solicita a todas las personas de buen corazón puedan ayudarla económicamente para lograr superar esta etapa tan difícil de su vida para ayudarla pueden comunicarse a través de los siguientes números 001-443-674-3574 o al 98-59-1076 o depositar a los números de cuentas siguientes Banco de Occidente 21-44-3007-6692 Banco Atlántida 11-04-2005-0939 no niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo Proverbios 3-27 Dios le bendiga Cablevisión Alexa Giselle saluda a todos sus abonados y les agradece infinitamente su preferencia a nuestra empresa de televisión por cable durante todo este tiempo nos hemos esforzado para brindarle la mejor calidad y la mayor variedad de programación en nuestros canales asimismo les ofrecemos el servicio de internet con fibra óptica a precios accesibles y de mayor calidad gracias a su preferencia contamos con una amplia cobertura en los municipios de Herandique Santa Cruz San Andrés San Francisco en el departamento de Lempira San Miguelito y Dolores en el departamento de Intibuca para contrataciones y mantenimiento de nuestros servicios llámenos al 9631-5091 donde les atenderá amablemente su propietario Benjamín Cruz enamorado Dios les bendiga Clínica Médica Valle brindando confianza y salud a tu alcance te ofrece a Aviso de corte de servicio Estimado Bonado reciba un cordial saludo de parte de la gerencia general de Mapulaca Network queremos agradecer su preferencia a nuestra empresa de internet y televisión por cable en los diferentes lugares donde tenemos presencia eso nos motiva a seguir mejorando nuestros servicios para brindarles la mejor calidad a la vez aprovechamos para invitarlos a ponerse al día con los pagos de su servicio ya que después de tres meses demora y pasado el día 10 del mes en cuestión se procederá a la cancelación de su contrato puede realizar sus pagos a través del cobrador que pasa los primeros 10 días de cada mes o bien puede abocarse a nuestra oficina principal ubicada atrás del antiguo edificio de la cooperativa Comezún en Mapulaca Lempira Nota el corte está sujeto a cargos adicionales Comercial Velasco todo un mundo en muebles y electrodomésticos importados desde El Salvador a los mejores precios Surestar el mejor servicio de internet y televisión en el sur de Lempira agradecemos a todos nuestros usuarios la preferencia durante estos años en los cuales hemos ampliado nuestra cobertura con una extensa presencia en los municipios de Candelaria y Gualsince con una variada programación en nuestros canales y con la mejor calidad esperamos seguir contando con su preferencia ya que brindarles el mejor servicio es nuestra prioridad para consultas y mantenimiento puede comunicarse al 8745 8189 o al 9410 8714 será un placer atenderle ¿Recuerdas cuando no había un canal local en el sur de Lempira? Esos tiempos quedaron en el pasado CELTV nace efectivamente para mantenerte informado del acontecer noticioso del sur de Lempira la zona de la cuenca de Lempira parte de Intibuca Honduras y el mundo Sintoniza NH Noticias Tierra Lento presentado por Marcos Hernández desde San Andrés Lempira los días lunes miércoles y viernes a partir de las 7 de la noche también puede seguirnos en nuestras redes sociales en CELTV cada día nos alimentamos para abundarte a ti entretenimiento de calidad compartidos en vivo de las vidas locales entrevistas y eventos religiosos amigo Lempireño tú que a diario te esfuerzas para que tu negocio siga creciendo y que siempre haces todo lo posible para lograr la satisfacción de tus clientes ahora con CELTV tienes la oportunidad de llegar a más personas y multiplicar exponencialmente tus ganancias contrata tu paquete publicitario con nosotros ¿Quieres lo mejor en pan? Panificadora Francesca te ofrece lo mejor en pan hecho en casa como ser pan de yemas semita china variedad de galletas galletas de maíz de leche remolino mosaicos polvorones pastel con piña chibuín enrollados y muchos más en fin todo lo mejor en pan estamos ubicados en el barrio perpetuo socorro entre la novena y diez avenida once calles de comayaguela media cuadra a la derecha del instituto aguilar paz para más información llámenos al teléfono veintidós trece noventa y cuatro cuarenta y siete o al celular noventa y cuatro cuarenta catorce ochenta y tres más que un pan una delicia se veen que un pan y dos sí hay tacho que ya gana dos goles por uno. Vamos a ver cuáles son los cambios Marito Marito Gómez emulando al Mario Gómez del Real Madrid. Vamos a ver quién salió aquí tenemos a este número veintidós también creemos que es un nuevo cambio del Punta Arenas Carlos Lara vemos casi el mismo plantel en los dos equipos Mario Gómez del Tigres es el que ha ingresado en este segundo tiempo cuando ya cumplimos treinta y cuatro segundos de haber iniciado esta parte, sí, esta parte de complemento a ver si el Tigres puede conseguir el ansioso empate y hacer más largo este partido Alex, Alex, Alex el el grande por decirle también al patrón Alex porque es bien grandote este Alex Reyes porque es bien joven Hélder Ferreira el número doce no se concentra en el partido reticando con la barra el número diez es Olman Lara va a hacer este este tiro libre Olman Lara mandando esta pelota lo más profundo allá del territorio que defiende el Tigres sabemos quién es el que queda golpeado allí cuando detiene el referee del partido detiene el partido silba la ocarina por una falta a la espalda de un jugador a la distancia no vemos quién es el quien es el golpeado Alonso Reyes es el hijo de los tres reyes Alonso Reyes del comedor los tres reyes acá en Grandica Lempira esperamos de que también patrocine patrocine esta señal en algunas transmisiones Olman con la número diez esta pelota buscando el área grande cabezazo el arquero se queda con la número cinco se inca besa el balón y se queda con la número cinco el número tres sector le dice que no aquí el delantero el profesor García la pajarita García para Olvin Olvin Gómez una pelota para Marito 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 que no le llega el balón muy larga mucha vitamina mucho alimento a esa pelota que abandona el terreno de juego en la final para un saque de puerta perdón que pertenece al equipo al equipo Punta Arenas que pierde el partido ha perdido un poco de emociones ha perdido emotividad el encuentro en este segundo tiempo vamos a ver si podemos ver un encuentro mejor Anderson de cabeza tocando bien de ataquito de lujo Lester para Olvin Olvin lo barre Erwin pero se cae parece que está un poco débil Erwin Lester hace ahí hace el túnel pero le cometen una falta reclama pero la falta está pitada pide una papeleta de color amarillo que no la muestra el referi central parece que tiene un poco escondidas las papeletas del referi central cuando saludamos a todas las personas que se encuentran acá en Juan Antonio Pineda los muchachos y muchachas jóvenes personas que están asistiendo a estos torneos el Marito Juegos días de vista lo peor no la gusta el Marito Gómez para poder llegarle a esta pelota a esta número a esta número 5 tenemos Marito Gómez Marito Muñoz hay otro Marito Gómez hay un Marito Gómez exacto no está hoy Marito Gómez cuando ya tenemos tres minutos aquí me corrigen y aceptamos las correcciones es Marito hijo del Marito Muñoz también familias de los Muñozes acá en Erandique en Erandique Lempira Andol Andol de cabeza tratando de defender a su equipo marca la diferencia con su cuerpo Erwin pero no lo deja pasar Andol es chiquitín pero no lo dejó pasar leyendo bien la jugada Elder Elder una pelota que corre Lester casi le llega Oldham Oldham le mete el cuerpo por orgullo no se la quiera la izquierda y bota la pelota tan largo es el terreno de juego para Marito Muñoz que tira gol y gol una jugada pensada en dos segundos en dos segundos le pega a Mario Marito Muñoz de zurda un errorazo de la defensa por no tocarse al arquero por orgullo manda esta pelota al manzanal y les hacen el saque en dos segundos y el empate buen cambio que golazo el que marca Marito Muñoz de zurda ya nos ha demostrado y vence al arquero al arquero Darwin Iglesias que solo vio pasar ese balón que golazo que golazo que golazo que golazo el empate del Tigres Fútbol Club vamos a ver en qué tiempo en qué tiempo marca este golazo son a los seis 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 minutos a los seis minutos le ponen la vacuna con este segundo gol al empate al empate al empate buen cambio buen cambio el que hace el Tigres buena lectura de juego del técnico el técnico es Tavo 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 Carca no sabemos si Tavo la qué apellido tiene este Tavo este Tavo el que hace este buen cambio que empata empate el partido el Tigres buen gol es golazo nos quedamos comentando el gol mientras ahí puede llegar la asistencia el Gator el agua allá el jugador del equipo del equipo Punta Arenas a ver si aquí mejor el partido porque hemos tenido un partido bastante aburridón el partido primer partido entre el halcón y el rincón un partido bien bonito bien emotivo que la gente en la gradería lo disfrutó a lo máximo quién es el golpeado si es Héctor o a la tripita Morales a lo largo vemos a la tripita Morales que el tobillo el tobillo el tobillo el tobillo izquierdo es el que le falsea a la tripita que va a buscar la asistencia ya no sabemos si se van a quedar con 10 o van a haber cambios en este equipo en este equipo Punta Arenas cuando cuando usted nos sintonizó en el primer partido teníamos el equipo halcón contra el rincón gana el rincón tres goles por uno en este nuevo partido para todos ustedes que nos sintonizan a través de la página la plataforma la página social de MH Noticias y Cell TV para todas las compañías de Cell TV dos tiene el Punta Arenas y ha empatado el equipo Tigres en estos seis minutos a dos goles dos goles por dos en este partido el goleador Marito Muñoz para Olvin Olvin Gómez que va a tocar esta pelota para el gran Erin Erin que marca bien la pelota Marito que no la pierde rechaza buscando bien la pelota con todo ahí el jugador Muñoz tocando perdiendo la pelota a través del jugador de Punta Arenas Héctor Héctor con este muchacho Alonso 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 Reyes que está jugando con la número 22 y comete una falta en ofensiva sería esta falta una falta de Alonso Reyes en ofensiva ya contra uno de los defensas parece que es Olvin Gómez el que no, no es Olvin Gómez el que recibe la falta la distancia vamos a ver quién es el muchacho que Héctor Héctor, Héctor Héctor o Erin sí corregimos para llevarle bien exacta la transmisión fue a Erin quien le cometieron la falta en ofensiva este muchacho sí es Héctor el número 3 del equipo Punta Arenas una buena jugada ya Luque Eduardo pelea con todo con Olvin no le puede sacar la pelota le da la media vuelta se la hace correcta le cae bien Héctor Ferrer este chiquitín este muchacho chiquito de Adel Carrizal se revuelve bien ahí en la defensa Olvin 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 Lara ya rato se mandó una pelota sin querer la manda o queriendo la mandó afuera de su de su área y le metieron el empate el segundo gol la tripita ya está bien la tripita de primera buena pelota no le llega Carlos Carlos Alfredo y la pelota la domina el arquero el arquero Obed enamorado este es el Bardo Luque Bardo Luque va a llegar solo Irwin quiere darle con efecto con tres dedos la pelota va para adentro hay una falta dicen que hay una mano vamos a ver que pasó si es lanzamiento penal o es una falta a favor del equipo Tigres Fútbol Club si parece que el referente indica una falta a favor del equipo Tigres de Erandique Lempira pedían una mano pedían una falta a favor del equipo Punta Arenas gracias a ustedes gracias a ustedes que nos sintonizan allá en el exterior en los Estados Unidos allá en España en Madrid en Barcelona en todas las ciudades en este bello país que ha llegado bastante gente a buscar oportunidades de trabajo como también en los Estados Unidos también acá en Honduras no escribían de Colomoncagua no escribían de Choloma no escribían de San Pedro de Tegos de Siguatepeca de Comayagua todos ustedes y todos los que están en sintonía de Colombo es gol grítelo cántelo celébrelo es gol del Tigres buen cambio buen cambio al de Tawaiana en la lateral un buen cambio con este Mario Muñoz que ha llegado ha llegado a ser uno de los prospectos en este partido marcando dos goles y ya yéndose arriba en el marcador perdían dos por cero y están están ganando el partido tres por dos marquitos así es así es bueno una jugada muy importante qué gran amague ahí el de no recuerdo si fue bueno de uno de los delanteros ahí si fue Lester que hizo la mague ahí para que entrara habilitado en ese en ese pase exquisito por parte del equipo de los Tigres entra habilitado Mario y se serena todavía espera y coloca el balón para que el portero Iglesias no pueda hacer nada tres por dos el partido Marito Muñoz demostró gran habilidad porque espera la salida del arquero ver dónde se juega dónde se la toca se la toca de primera y es gol un gol con inteligencia un gol no darle por darle al balón una pelota que besó la red ahí el portero el arquero no le quedó más que ir a lo profundo de la red con dolor en el alma ganaban ganaban a temprano temprano los partidos cuando son dos por cero son peligrosos está ganando este Tigres ha sido uno de los bueno quizás el mejor equipo por decirlo así tal vez no me regañan los demás equipos pero yo vi un buen equipo este Tigres en todo el torneo llegando al primer lugar en la tabla y viéndolo bien están ganando el partido me extrañaba que estaban perdiendo el partido cuando casi le dan en la cabeza al chiquitín Ferrera casi le suenan los pelos ahí al chiquitín Ferrera Elder Ferrera se llama no pero tiene Elder Ferrera yo conozco bien a la familia de Elder Ferrera le dice Didier Ferrera cuando hay hay una hay un lanzamiento de saque 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 de banda que va a ser Andol Andol este es Andol Bejarano con la número 3 tiene que jugar un poquito más rápido más rápido para poder sorprender el fútbol es de sorprender como sorprendieron en el segundo gol mucha sí mucha 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 vitamina mucha pelota la tripita la tripita la tripita Morales va a ser un saque de banda comercial Cárcamo en Gualmaca Erandica Erandica del gran Oscar Cárcamo tenemos también lo que es motorrepuestos así se llama el de en Gualmaca Lempira motorrepuestos Ayala de Francis y Mariel Cruz Mariel Martínez Cruz ese es al revés los apellidos exactos y también a Allantera Allantera García del gran Saúl García Iglesias de Fátima Maribel Iglesias la licenciada la abogada Fátima Maribel Iglesias también al regidor primero de la alianza de Grandique licenciado Arnold Arnold Pineda cuando tenemos una falta que favorece al equipo al equipo Punta Arenas cuando hay peligro ahí en lograr el empate en este en este partido cuando ya tenemos trece 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 minutos a trece minutos de este segundo tiempo le dio vuelta al marcador el equipo Tigres perdían dos por cero y si usted no sintoniza ahorita tres tiene el Tigres dos tiene el Punta Arenas Eduardo Luque con la número once no se para como se para Cristiano Ronaldo pero puede ser gol vamos a ver dispara en la cabeza de la defensa del equipo Tigres Selvin de nuevo rechazo del equipo Tigres empujoncito ahí al espigado Alex la tripita recibe una falta dice el árbitro que no una pelota que viene saliendo entrando al maizal le cayó a los frijolares ajenos Alfredo Lara y el silbante pita su ocarina indicando el fuera de juego este es el goleador Marito Muñoz pensábamos que era Marito Gómez Pérez Marito Muñoz aquí tenemos varios Marios en Grandique Lempira de taco de lujo de Lester Melgar bien al espacio buena jugada no le entiende el espigado Alex Reyes este es Héctor Héctor no domina el balón allá Selvin 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 trata de detener al buen jugador Alex se va a meter le va a meter al área se le va a meter al área la pelota que abandona la final del terreno de juego para un saque de banda motorepuestos motorepuestos Ayala en Erandique departamento de Lempira cuando va va a haber un cambio va a entrar Bayron Lemus va a entrar Bayron Lemus y va a salir el número cinco vamos a ver quién es que se retiró ah sí Anderson Martínez Anderson Martínez le da oportunidad del técnico a Bayron la tripista con el número diecisiete tira la pelota para para cualquier jugador no le no le llega no le llega nadie cuando nuevamente una mano nuevamente una mano que favorece el equipo puntarenas que arremete con empatar el partido si usted nos está sintonizando fuera de nuestras fronteras patrias saludos de MH y Sel TV desde Erandique Lempira les saluda Marquitos Hernández y César Ronaldo Cruz Erika Costa y todas las compañías de cable a todas esas personas a todas esas gentes que nos nos apoyan nos apoyan para llevar esta transmisión especial desde acá desde Erandique Lempira el número nueve vamos a ver si dispare gol 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 de Erwin Pérez camiseta número nueve del equipo puntarenas empate el partido el arquero ubica bien la barrera pero él no se ubica bien al palo y por ahí por ahí se mete esa esférica para empatar el partido tenemos buen encuentro ya son tres goles que lleva el puntarenas tres goles que lleva el Tigres fútbol club en Erandique Lempira cuando hay un nuevo tiro de esquina que favorece al equipo Tigres en el césped del terreno de juego el Juan Antonio Pineda tres por tres marco así es así es ha estado bien reñido ese partido muy reñido muy reñido bueno ahí empató el equipo puntarenas que estaba pues motivado el equipo de los Tigres pero aquí hay una jugada peligrosa se prepara Lester Mergar para hacer el tiro de esquina llega de cabeza ahí Mario Muñoz pero no logra contactar el balón ahí corre Alejandro Cruz y ahí también el mismo Hélder creo que llama este chaparrito del equipo de el puntarenas la tiene no la puede controlar ahí el número once del equipo de puntarenas y Darwin Iglesias se hace del balón va a sacar ahí va a mandar el balón prolongado hacia adelante va a buscar a uno de sus compañeros no dice que la recupera Kevin ahí la regaló a Kevin García Kevin se la toca Lester Lester no la puede controlar y este Hélder Chaparro Ferreira despeja allá recupera Andol Andol y la choca contra Juan Humberto y es saque de banda en favor del equipo puntarenas se apresura ahí el Chele el Chele tripita va a sacar de mano la manda hacia Juan Humberto de cabeza no logran entenderse allá Bayron Lemus despeja el balón para Andol Andol la toca por la media cancha ahí controla el balón Olvin la manda hacia la otra banda ahí para Andol Andol sigue con el balón sus piernas la despeja busca ahí a su compañero no logra contactar recupera Lu que la pierde vamos a ver ahí en la defensa tratando el equipo Tigre de dominar el balón le cometen falta Lester y es para María dice el árbitro central Lester lo golpean bastante porque es un jugador muy técnico él es muy técnico el jugador cuando es técnico el contrario no le queda más que cometerle la falta y es lo que sucede con Melgar el número 10 este Lester Melgar uno de los buenos jugadores saca en el antico Lempira siempre siempre que va a dominar el balón cae en el terreno de juego porque es víctima de falta por el dominio que él tiene en su en su pie izquierdo Bayron Bayron Lemos siempre buscando a Lester que es muy rápido pero también es bien rápido este chiquitín del carrizal Hélder Ferreira Didier Ferreira le saca la pelota de izquierda y no deja pasar a Lester Melgar que va a ser un saque 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 de banda saque de banda que aparece el equipo Tigres va a dominar el jugador este es el rey reyes que reconquista el equipo Tigres a través de Bayron Lemos Bayron Lemos este es Carlitos Carlitos Lara con el goleador del equipo del equipo Punta Arenas este es Erwin Erwin Pérez dominando en el medio centro este es el ingeniero el ingeniero con Carlitos Carlitos que va a tocar que va que va a tocar bueno bueno así que una falta ahí creo yo que pito el referee central Edan Canales en favor del Punta Arenas pues de repente toma la delantera ahí el equipo Punta Arenas porque tiene jugadores que disparan muy bien hacia la portería y uno de ellos es Erwin Pérez quien ha colocado el balón y está con esa fe de poder de poder tratar de marcar ahí el el tanto ahí están empatados ahorita empatados tres por tres vamos a ver si nos da chance aquí ya que estamos haciendo milagros de poder modificar el marcador ahí sí bueno después van a tiempo extra supongo que así está el reglamento si ya lo mencionaba ayer rato yo que este jugador no sé si es Lester Melgal que está en el terreno de juego este jugador siempre sale lesionado por el dominio que él tiene de la pelota si él es el que está pidiendo cambio no sé si el equipo contrario puede estar pidiendo cambio el equipo contrario el equipo contrario no puede estar pidiendo cambio vamos a ver si se puede recuperar Lester porque si le haría falta a este equipo es decir que mueve ese equipo en el mediocampo Lester Melgal cuando ya tenemos dos minutos de tiempo perdido por el golpe que recibió ahí este jugador Lester Melgal sí parece que parece que se recupera parece que se recupera Lester Melgal para poder continuar con este con este partido sí parece que sale lesionado eso es lo bonito del fútbol mire quién quién va sacando al jugador contrario un rival un rival pero en el fútbol verdad en el terreno de juego lo va auxiliando ya uno del otro equipo en el terreno de juego de repente son rivales pero afuera del terreno de juego ellos son amigos este es un tiro nuevo tiro bien parecido a una copia del tiro anterior vamos a Obed 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 que le pasa Obed Gol que le pasa al arquero Obed enamorado Gol 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 de Punta Nenas nuevamente Erwin Pérez me deja a mí sin comentarios sin poder narrar un golazo porque el arquero el arquero solo le hace vistas con el pie y los guantes que los haría Obed enamorado Marquitos una pelota que se le pasa muy fácil al arquero y está perdiendo ya el partido el equipo Tigres acá de Grandique la Empira Punta Arena lleva cuatro son siete goles siete goles que ha gritado la afición en este encuentro hemos tenido bastantes 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 goles es un gol nuevo gol es un tiro prácticamente la copia del tiro anterior pero al otro palo y Obed enamorado se dejó vencer en este nuevo disparo de Erwin 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 Pérez esta familia creo que es este nieto de un agapito Pérez este Erwin Pérez familia familia con muchos y con muchos de los parientes acá en en el Antique la Empira cuatro goles lleva Punta Arenas tres goles lleva el equipo Tigres Eduardo Luque contenta la afición del equipo Punta Arenas y descontentos con el arquero reclamándole al arquero la afición del equipo Tigres por ese esos dos goles de tiro libre prácticamente el arquero solo le hace mirada solo le hace vista el balón cuando hay que lanzarse y tratar de jugar para poder ganar el partido tenemos que defender atrás defender bastante bastante atrás y la ofensiva que se vaya bien adelante Andol Andol que no mande esta pelota a profundidad para que Alejandro pueda pueda correr pueda seguir la pelota este chiquitín Hélder Ferreira no se le pasan ni las moscas ahí no pasa nadie con este 12 que defiende la izquierda del equipo del equipo Punta Arenas ahí le comete falta Alejandro el refre dice que no Andol nuevamente rápido Hélder aquí se ve en blanco el espigado Alex Reyes exacto le comete le comete falta es una falta que favorece el equipo Tigres cuando va a haber va a haber va a haber marcas ahí con papeleta de color amarilla para Olvan 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 Lara que sea secretor de esta papeleta por haber votado haber aventado tirado ese ese balón cuando vemos otro jugador otro jugador lesionado pero está fuera del terreno de juego el partido el partido puede continuar a través de una falta que va a realizar Lester el número 10 Lester Melgar de sur de esta pelota puede ingresar a la red y marcar el 4x4 la pelota largo 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 abandona el terreno de juego cuando son calambres los que parece que es Alejandro Cruz el que está con calambres ahí en el terreno de juego sería algún golpe porque estos son cipotes para que tengan calambres se puede hacer algún golpe que haya recibido ahí en su rodilla el buen jugador del equipo Tigres Carlos Carlos Lara Byron recompone bien Lester también peleando bien la pelota pide en mano que no hay Carlos le va a caer el sistema defensivo Ander que va a marcar hace bien hace una buena pinta ahí con la pelota Olvin Olvin Gómez tocando todas las pelotas siempre pasan por Lester Melgar mandando al espacio buscando la pelota que se va se va se va se va y abandona el terreno de juego para un saque de banda Llantera García en Arandique departamento de Lempira no apresura la jugada Olvin porque están ganando el partido matando algunos segundos matando tiempo este es el de los Ferrera de los Ferrera del Carrizal para hacer este saque de banda Llantera García en Arandique departamento de Lempira con el ingeniero este le sacan la pelota le ganan el mandado le va a llegar Olvin bien a quien más a través de Toto le dicen a este muchacho de los reyes con su primo Carlos manda una pelota perfecta para ahí Eduardo pero lo encuentran en el maizal ajeno Bayrito no pone la pelota en el piso va a sacar salir jugando hoy sí vamos a ver Bayron que a quien toca levanta la mirada está viendo si toca largo 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 cerca jugando largo este es Ferrera jugando con Erwin Erwin que tiene bastante técnica también pero le sacan el balón este es la pajarita García a la pajarita García le cometen falta y es un tiro libre que favorece al equipo Tigres Mario Marito Marito Muñoz le dice vayas adelante porque este es el goleador va a ser la pajarita García el tiro libre tiene que marcar las los nueve quince Erwin Pérez cuando hay un hay un hay un no sé si es un es un cambio si este muchacho no recordamos el nombre es el hermano de Adanel de los si estaba golpeado el muchacho acá de esa pelota nunca se le va a ir ese arquero tiene experiencia él la domina bien el el si fue un buen arquero pero ya lo vemos un poco menos ha bajado si han bajado bastante ha bajado bastante y me están diciendo aquí en iglesias cuando se deja caer si tiene ahí 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 Carlito se deja se deja caer ahí en el área la va a correr la va a correr la cuida ahí Ferrera este este Ferrera es un jugador chiquitín parece Portillo de la Olimpia pero juega bastante la la bien la defensa sale jugando toca no se lo llevan no se lo llevan a este Portillo Ferrera del Carrizal ahí lo vemos ahí luchando contra el Leaster mire 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 como la pelea este muchacho no se cansa allá la va corriendo la pelota que no le ajusta en el terreno de juego y van a perder siempre pierden algunos algunos segundos estos muchachos del Punta Arenas porque están ganando 4 por 3 este partido marcador 4 lleva el Punta Arenas 3 lleva este equipo de los Tigres el equipo de los Tigres este equipo moteado por decirlo así esa camiseta como azul celeste moteada le saca le saca la pelota este muchacho el Toto el Toto de los Reyes y le barra la pelota y le saca la número 5 va a sacar el de Ferreira cuando el Leiman dice que es una falta que favorece al equipo al equipo Punta Arenas con la número 10 siempre a perder algunos perdiendo algunos segundos 1, 2, 3, 4 segundos la pelota buscando 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 su compañero Carlos Alfredo que la trata de dominar pero ya la barrera le toca le toca y ya está abandona el terreno de juego por la final la final es un tiro 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 de esquina Bufet Iglesias de la abogada Fátima Iglesias en Gracias la cabecera del departamento de la Empira este es un tiro de esquina que favorece el equipo Punta Arenas parece que es el ingeniero Juan Lara el que va a hacer a buscar una cabeza buscar ahí a un compañero que la pelota se pueda meter allá en la portería pero de puños bueno y un disparo cerca ahorita que dejaba de narrar nuestro compañero y amigo y familia y primo el profesor César Ronaldo Cruz hay un disparo cerca por parte del equipo Punta Arenas agradecemos ahí a Motorrepuestos Ayala de su propietario Francis Ayala y de Mariel y Martínez ubicados en Gualmaca una cuadrante del Seibo hacia la derecha ahí pues visite Motorrepuestos Ayala ahí con venta de variedad en repuestos de todas las marcas motos de todas las marcas también distribución en la frontera por mayor ahí a Virginia La Virtud Mapulaca Candelaria Gualcince y Piraera distribuye por mayor Motorrepuestos Ayala así que agradecemos a Francis Ayala ahí y también puede hacer los pagos en línea a través de bancos a través de la aplicación móvil Atlántida u Occidente agradecemos ahí también a Fátima Abogada Fátima Maribel Iglesias de Buffet Iglesias ubicados en Gracia Lempira Barrio El Rosario contigo al Ministerio Público también asimismo le ofrecen servicios de matrimonios como ser también escrituras entre muchos servicios importantes ahí en lo que es el Buffet Iglesias de la abogada Fátima Iglesias también agradecemos ahí a Clínica Médica Cruz del doctor Rigoberto Chirinos ubicados en frente de la iglesia Las Mercedes en Barrio Herandique en la casa de Chico Pancho a la par yendo ahí para donde Don Fiques conocido como Don Fiques ahí pues atención al niño sano atención al adulto mayor y entre muchos servicios que ofrece nebulizaciones visite ahí la clínica del doctor Rigoberto de Chirinos así que agradecemos el patrocinio de él también de la abogada Claudia Martínez Buffet Claudia Martínez ahí le ofrece todo tipo de servicios pues legales como ser escrituras también matrimonios muchos trámites importantes en cuanto al tema de abogacía y gracias gracias a todos los patrocinadores gracias también a Clínica Médica Solidaria y Farmacia Solidaria ubicadas en Cualmaca frente a Tienda La Chapina de su propietario ahí el doctor Samir y Farmacia también venta de productos al menor precio seguimos en vivo profesor tiempo 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 nos están pidiendo el tiempo ahí a través de las redes sociales 33 minutos de tiempo de juego en el segundo tiempo gana el partido el equipo Punta Arenas Fútbol Club el que antes era el equipo de los Lara me dicen acá que ingresó ahorita el único el único exponente el único exponente de los Lara Lucío Chillo allá lo vemos por la derecha cuando están 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 discutiendo entre el 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 central y el no sé contra quién fue que el refería indicaba una cosa y el Ayman indicaba otra y fue un gran problema en el terreno de juego pónganse de acuerdo ahí entre el refería central y el línea para que todo salga con conforme el reglamento de fútbol de las reglas de juego de la FIFA aquí sacando el arquero Darwin 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 me están diciendo me están diciendo un un sepidónimo que lo vamos a confirmar vamos a confirmar el sepidónimo de aquí unos partidos a ver si es cierto que así le dicen al profesor Darwin Darwin en iglesias hay un gol hay gol hay gol hay gol pero 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 se anula la jugada por un por una falta por una falta una falta ya que comete el equipo puntarenas está levantada la banderola ya del del referí de línea esa línea yo creo que es de Qatar será de Qatar esa línea dice sí está indicando allá línea que hay una hay una falta que favorece al equipo al equipo Tigres sí ya ya fueron a ver el bar también y hay una falta ya viene el bar pero aquí en Grandique hay que ver el bar en con vela vial porque no hay bar con vela vidental así que la jugada continúa con un saque un tiro libre que favorece al equipo Tigres que pierde el partido Tigres pierde el partido pierde el partido cuatro goles gana Pontarenas que es el equipo verde ese equipo con esa franja blanca el equipo Tigres de sur a norte y el equipo puntarenas de norte a sur si usted nos está viendo y no usted no distingue a sus jugadores estos son los dos equipos que están disputando la semifinal acá en el Andique departamento del Empira Ferrera Elder le sale un buen pase para Carlitos Lara este con Erwin Pérez domina el balón tiene buen dominio de balón regala la pelota ya con la pajarita García le hace ya la bicicleta la pajarita García se quita dos vamos a ver a quien toca la pajarita la va la va a tocar pero una nueva falta que reclama el equipo puntarenas que se tira por tirarse hay una nueva falta en favor del equipo Tigre es mucho reclamo no hay papeletas de cartón amarillo para mucho reclamo esos reclamos se paran con papeletas de color amarillo pero no hay papeletas de color amarillo no sabemos si él está más cerca si fue falta o no fue falta el referee es el que el que manda en el terreno de las acciones parece que hay un nuevo cambio o algún jugador golpeado viene el muchacho este muchacho es de los mercados no sabemos no es mercado es guerrero ah bueno es de los guerreros este muchacho Bairito con un disparo a centímetros que buen disparo nos recordó uno de los disparos de Bayron Lemus cuando jugaba en la selección de Arandick este cipote este cipote me recordó ahorita uno de esos disparos es uno de los golazos de Bayron cuando jugó en la selección de Arandick y él es hijo de Bayron Lemus un buen disparo que pasó cerquita en ese transversal en esa portería que defiende no puede dominar que defiende Darby Inglesa no puede dominar ahí el gran Toto Reyes cuando hay una mano que la pelota juega a la mano no la mano a la pelota pero el árbitro dice que es una falta que favorece al equipo puntarenas que ya gana cuatro goles cuatro goles por tres en este partido que ya prácticamente tenemos treinta y ocho si treinta y ocho treinta y ocho treinta y ocho minutos está yendo el tiempo estamos en la final de este partido perdiendo pensamos que este equipo Tigres iba a llegar más un poquito más largo pero está perdiendo este partido para poder llegar a la final patrocinadores de este encuentro deportivo así es patrocinadores de las semifinales del torneo de fútbol José Hernán Pineda Erandique Lempira en motorrepuestos Ayala contamos con un amplio surtido en todas las marcas Bajac Itálica KMS Gusac Mec Bini manejamos los mejores precios en la zona en repuestos accesorios luces LED todo tipo de baterías en gel y ácido aceite llantas en las marcas KMS Opin Max Kenda contamos con servicio de entrega en Piraera la virtud Virginia y precios exclusivos para mayoristas formas de pago en línea en los bancos principales estamos ubicados en barrio Guadalmaca entrada principal a San Juan Intibucá media cuadra a la derecha antes de la llegada al Seibo despacho legal notarial Iglesias de la abogada y notaria Fátima Maribel Iglesias servicios de escrituras divorcio matrimonio certificación de nombres trámites para personas emigrantes en cualquier país del mundo y muchos servicios más estamos ubicados en Gracia Lempira barrio El Rosario contigo a Ministerio Público Erandique Lempira Barrio El Centro La Esperanza Intibucá Barrio El Centro Edificio La Placita Lick Arnold Pineda Regidor Primero Alianza Liberal Libre Corporación Municipal Erandique Lempira Hotel Steven de su propietario Esteban Hernández habitaciones sencillas dobles y triples barrio Guadalmaca una cuadra al este de la cancha multiusos o del Seibo Clínica médica Cruz del doctor Rigoberto Chirinos atención en medicina general en los menores precios estamos ubicados en Erandique Lempira Barrio Erandique frente a la Iglesia Católica Las Mercedes Buffete Abogado Claudia Martínez ofrecemos todo tipo de servicios autenticación de documentos elaboración de escrituras matrimonios y muchos servicios más estamos ubicados en Erandique Lempira Barrio Erandique frente a la Iglesia Católica Las Mercedes Clínica médica y farmacia solidaria de su propietario doctor Samir atención en medicina general nebulización cirugía menor atención al adulto y niños y muchos servicios más asimismo ofrecemos venta de medicamentos al menor precio visítenos en Barrio Hualmaca calle principal frente a Tienda La Chapina transporte de su propietario Gerardo Orellana y Catalino Orellana ofrecemos servicios de transporte y fletes a nivel nacional autorrepuestos Ayala de su propietario Lester Ayala vendemos variedad en repuestos de carros en diversas marcas y modelos como ser Toyota Isuzu Nissan Mitsubishi entre otros asimismo venta de repuestos de motocicletas Barrio del Centro a la par de papelería Eduardo Rudy Trejo alcalde municipal en Andique luchando por el progreso y desarrollo de nuestro municipio son los patrocinadores profesor Ronaldo sigue emocionante el partido 40 40 40 40 40 40 40 40 minutos estamos prácticamente a 5 minutos más reposición del cuarto árbitro de este partido allá vemos el gran Donny Cruz que es el cuarto árbitro de este encuentro deportivo cuando el Punta Arenas que antes el equipo de los Lara está ganando cuatro goles por tres al buen equipo de Cipotes de los Tigres acá en Arandica Lempira que tienen que adelantar líneas adelantarse irse un poco más adelante dejar alguien ahí de último para poder lograr el empate e irse a no entendemos bien el reglamento si tiempos extras o penales directos pero exactos y empata el partido en este tiro de esquina que es peligroso vemos algunos jugadores lesionados como este Alejandro que es uno de los buenos jugadores un tiro de esquina peligroso se defiende bien allí y quien saca la pelota el gran chillo gran chillo Lara sacó ese balón le hace la bicicleta el uno dos tres se montó en ella prendió la moto pero esta abandona el terreno de juego nuevo tiro tiro de esquina nuevo tiro de esquina motorepuestos allá la de francis allá la en gualmaca al oeste el árbol la ceiba en erandica lempira bueno usted le dice el ceibo pero ese árbol se llama ceiba en erandica lempira tiro de esquina nuevamente Alex cabezazo que no llega saca las tenazas de darwin iglesias juega para juega 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 para el bardo luque se lo va a llevar le cae en cuatro le caeron como un ejército solito solito al general ahí eduardo luque toca para guerrero guerrero para muñoz que hace una dos tres técnicas toca para andol número tres de los bejaranos le salió bien el pase allí para guerrero con la mano pero la pelota está pegada al cuerpo pero es pitada por el referee central esto favorece al equipo puntarenas de los lara el puntarenas de olvan de los hijos de los de los lara acá de la dinastía de todos los lara eran once sobraban cinco de los lara en todo el en todo el lo que era el equipo acá en el randique el equipo vean duro ese equipo de los lara nosotros logramos jugar contra este equipo de los lara bastante duro pegaban bastante como san antonio vaya en aquellos tiempos que pasaba la pelota pero no pasaba el jugador decía jaimito cuando este número tres sector dice la pelota la pelota va la gradería y hay quien se la gana de la gente que está ubicada en la gradería en el terreno de juego del jugador Antonio Pineda saque 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 de banda Adanel tirando la pelota no no esto no aseguran el balón tiran la pelota donde caiga y así no se puede no se puede ganar un partido solito contra el mundo está está Carlos porque se están defendiendo prácticamente defendiendo el partido este es Olvin Olvin Gómez hace la media vuelta hace el círculo ahí total pero no pierden el balón Adanel Adanel también la tira a la guerra a ver quien gana esta pelota todos están adelante los van a agarrar en un contragolpe y les meten el último gol vamos a ver peligro peligro en la meta va a disparar la pajarita la pajarita va a hacer el pase no puede no puede se pegó en la rama el arquero está fuera del marco lo van a sorprender lo van a sorprender si le dispara de ahí lo sorprende porque está bien fuera no lo entiende Carlos Alfredo regala regala el balón regala la pelota salir jugando Muñoz Muñoz que bien bajó la pelota al estilo europeo con técnica jugando bien con el espigado lo hayan en posición prohibida nos parecía nos parecía que que si estaba metido o sea que sale y entra sale y entra y si viene saliendo viene saliendo el yucal lo meten a la cárcel porque lo llevaron con las yucas en la espalda aquí a Sol Van Lara con la número 10 pidiendo que se vayan adelante los muchachos los compañeros aquí con Luque el número 11 buscando la pelota queriéndose quedar con ella este es Toto de los Reyes pierde la pelota con Bejarano este con su hermano vamos a ver si le logra una barrida no sé si no sé si han visto bastante televisión estos muchachos porque miran 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 mucha tele y no le sale otra pelota parece perdiendo tiempo si ya se es ya se es perdiendo perdiendo minutos y claro si ya ya estamos en en unos tres tres minutos en unos tres minutos de perder el partido en tres minutos les puede caer el gol cuando va a caer el gol cuando va a caer el gol la pelota no entra Marito Muñoz se la deja una mano penal emociones 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 la pelota que pega en la escuadra sale rebota Marito Marito Muñoz se la deja su compañero esta dispara y la pelota pega en la mano de uno de los defensas del Punta Arenas y el árbitro dice el árbitro dice que es penal nada que alegar nada que decir si es penal que favorece al equipo Tigres y esto faltando faltando dos minutos a dos minutos a dos minutos el empate del Tigres Fútbol Club se pone emotivo si mete si mete si mete ese golpe no se dispara era para pararse e irse dicen los aficionados acá que a disparo que pegó en el transversal era para pararse e irse del partido porque era el empate era el empate del partido vamos a ver este este tiro este tiro 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 penal este es el espigado este es el espigado el espigado le está tocando la pelota tiene que ponerle amarilla le está tocando el balón que no le corresponde el espigado el espigado Alex Reyes vamos a ver si aquí está el empate del Tigres rezan oran bajan todos los santos los muchachos vamos a ver si entra esta pelota si padece los nervios no lo mire si padece el corazón no lo mire uno dos tres tira gol 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 el arquero que se tira a la derecha le adivina el disparo pero va fuerte, le dobla los guantes al arquero Darwin Iglesias y la pelota a lo profundo de la red Cuárez noventa, noventa noventa minutos y el partido se empata cuatro goles el Tigres cuatro goles el Punta Arenas usted ha disfrutado de ocho espectaculares goles y la pelota que pesa la red cuatro cuatro a cuatro el marcador interesante, emotivo cántelo, grítelo sílvelo que ha empatado el equipo Tigres Fútbol Club acá en el Andica Lempira en la narración exclusiva de MH Noticias Tierra Lenca desde la capital del Ópalo Punta Arenas lleva cuatro Tigres lleva cuatro Olvin Gómez en la cintura de la cancha va tocando la izquierda, tocando bonito tocando correcto buscando la ubicación de su de su primo ahí allá la pero el dos ese chiquitín ese chiquitín Portillo Ferrera le dice que no y la pelota la manda fuera del terreno de las acciones continúa el encuentro cuatro por cuatro no se vaya no se mueva no se levante de su asiento tenemos partido tenemos espectáculo pero la pelota que abandona del terreno de juego a través de la final cuando el Ayman dice saque 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 de puerta noventa y dos minutos el refri ya mira su cronómetro viendo a ver si el tiempo se ha cumplido ha empatado prácticamente prácticamente terminando el encuentro esa falta penal en esa mano de pectorales de pechito Bayala tocando para el goleador le comete en falta el refri dice que no se dejó caer se tiró ahí Reyes pero el refri el refri este equipo de Tigre se le ha ido encima al Punta Arenas cuando atención finaliza los noventa minutos a reclamos del Punta Arenas el refri ha pitado la final de este encuentro deportivo noventa minutos como rescató el encuentro este Tigre Fútbol Club con garra con el pecho al aire poniendo poniendo esas ganas empataron el partido yo no sé qué reclama el equipo de Punta Arenas porque esa mano si fue mano dentro del área y por poquito por poquito el arquero se queda con la número 5 no se mueva no se vaya 4x4 vamos a ver qué tienen en el reglamento estos muchachos en el torneo si vamos a tiempo extra o se va directamente a los lanzamientos si vamos a ver un portero bailarín como el de Australia también estos lanzamientos de penal en este en este encuentro deportivo quién va a la final si el Punta Arenas recuerde que el rincón los está esperando el rincón está listo allá en en su casita entrenando en su cancha allá en San Antonio esperando quién va a ser quién va a ser el equipo que va a enfrentar a este buen equipo del rincón de Wilson Reyes de Denis Mejía de todos los amigos Mejía allá en San Antonio Valle los perdón en San Antonio Valle así que felicidades a este equipo del rincón que logró llegar a la final y vamos a ver si el Punta Arenas llega a la final o el Tigres que le sacó este empate a los 92 minutos empató el partido del equipo Tigres con garras y con ganas Marquitos así es importante el partido que se está realizando aquí bonito partido muy reñido ha puesto coraje ahí los Tigres y en el último minuto ya prácticamente en los últimos minutos ha logrado la paridad en el marcador que permite lo que es el alargue en este partido entre el Punta Arenas y así mismo también entre los Tigres ha estado interesante el partido al igual que el primero pues hubieron momentos en que se aburría un poco pero al final pues está interesante este partido al igual que el primer partido que perdió el Halcón 3 por 2 contra el Rincón así que una final que todavía no se decide no se sabe todavía porque en el tiempo extra pues se va a ver cuál de los dos equipos toma la garra y la casta para poder enfrentar estos 30 minutos extra y de no haber pues diferencia en el marcador pues nos vamos hasta los penales compañero Ronaldo Cruz el Tigre Cruz le digo yo gracias 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 marquitos hernández bueno usted rato lo dijo marquitos yo no sé por qué yo me siento complacido ser pariente suyo marquitos hernández somos de los mismos mi hermano decía de los mismos cutes verdes bueno de la misma dinastía de los hernández esa familia de los hernández acá en herandí que le empira y diseminados en todo el territorio nacional esa familia de los hernández pero este partido este partido este partido ha tenido bastante bastantes emociones muchos lanzamientos muchos lanzamientos de penal este partido ha tenido bastante espectáculo cuando vimos un partido al principio yo lo dije bastante aburrido bueno veníamos de un partido más bonito pero se puso bonito el partido el segundo tiempo fue un partidazo este bastantes emociones penales goles manos pelotas al escuadra pelotas al tubo pelotas al transversal el arquero que se jugaba el físico el delantero que se jugaba el físico y ya son cuatro goles por lado son ocho ocho goles que ha disfrutado este esta afición los que nos han visto ahí por la televisión los que nos han visto ahí por MH noticias a través de la plataforma digital la era digital en Honduras en el mundo hemos estado para ustedes llevando este partido ya están allá los los consejos las tácticas están hablando los el técnico del tigres el gran tabo este tabo no sabemos tabo Lara tabo cárcamo en el en el puntarenas Olvan y no sé quién es el otro que es director técnico del Roger el licenciado Roger Flores que es uno de los licenciados en educación física también bueno ahí están los muchachos ahí que que han estudiado educación física están empatando el partido les empataron el partido en otras palabras cuatro cuatro por tres ganaba ya en los 90 minutos el puntarenas y ese disparo este muchacho Muñoz le fue a dar el el espectáculo a este a este tiempo este a este equipo fue a clavar dos goles hizo ese disparo que pegó en el tubo rebotó después pegó en la mano de una defensa de puntarenas y fue penal penal a favor del tigres y casi 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 se lo detiene el arquero ahí Darwin y el partido ha terminado cuatro 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 por cuatro así es así es bueno cuatro cuatro vamos a esperar un momento ahí que inicie los primeros quince minutos del primer tiempo extra y a ver si se hacen daño estos equipos en la primera parte vamos ahí a ver si nos apoya Eric Acosta para ir enlazando la señal a través de Network Multimedios también vamos a ver si por lo menos por empezar podemos compartir en nuestra página la transmisión de Network Multimedios para hacer el enlace ahí bueno vamos a esperar un momento mientras inicia el primer tiempo extra la transmisión la transmisión la transmisión Gracias por ver el video. Hola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 SAC. Gracias. targeted ещё. Erandique en el departamento de Alen Pira, rápidamente Guerrero no puede quedarse con ella, la pelota que pega en la mano, Silva la Ocarina indicando la falta, el referee central, esta es una falta que favorece el equipo contrariana, ya juega con Erwin, Erwin tiene también un buen contacto con el balón, a la derecha con el experimentado de los Lara, Chillo, Chillo levanta la mirada, le dicen Rambo, buena pelota, no sale, no sale el balón del área del equipo de los Tires, ahora sí va a salir jugando Ayala, este muchacho de los Ayala, Largo, largo, buscando a Reyes, buscando algún error de la defensa, este es Marito Muñoz, vamos a ver si viene el gol, una pelota al espacio, a Loya, se la toca, la pelota, gol, 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 gol. Gol, 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 gol en su nido, el gol de los Tigres, que en este tiempo extra ya gana cinco por tres, son nueve goles que usted disfrutaba en siete minutos, son siete minutos del tiempo complementario, y los Tigres han anotado su quinto gol, pero hay partido, hay tiempo para más, hay más tiempo para poder para poder disfrutar más de este de este encuentro deportivo en este tiempo de complemento, ya los Tigres anotaron su quinto, su quinta diana, son nueve goles, son nueve goles, hacer la bola en el estadio, porque se han anotado, se han anotado nueve goles en este partido cuando hay un tiro, hay un tiro libre que favorece el equipo al equipo puntarenas fútbol club a lograr el empate, le empataron, le empataron, y ahora empatar el partido, el equipo puntarenas, vamos a ver si es, no, no es Carlos Lara, si es Erwin Pérez el que va a hacer este, exacto es Erwin Pérez el que va a hacer este, este disparo, es una raya, es un misil, así que a ver uno de los misiles rusos aquí en el estadio, ahí va el balón, la pelota le pide en la espalda a la izquierda, gol. gol, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Serían seis goles cuando hay papeleta de color amarillo para Erwin Pérez y están pidiendo que revise, están pidiendo que revise porque ya tiene a María Roja. ¡Roja, roja, 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 roja! expulsión en el equipo expulsión para el goleador del equipo Punta Arenas ya tenía María y el refri, le dice, allá es una y aquí está la otra porque ha consultado con su cuarto árbitro es para afuera vamos a ver si es Erwin, si es el goleador el que va para afuera, el número nueve con disciplina, así es con disciplina, el jugador va ha sido aplaudido porque ha sido uno de los muchachos que ha marcado, no sé si ha marcado unos tres goles en este en este partido que que se han disfrutado se extiende a lo largo a la derecha y saca la número cinco al tiro de esquina, le dice este es mí, aquí no pasa y es tiro de esquina que favorece al equipo Tigres tenemos buen partido buen encuentro ya tenemos prácticamente doce finaliza los primeros teníamos acá sí, teníamos doce trece a trece minutos algún errorcito nuestro cronómetro central ya los quince minutos a los quince punto no 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 y claro no 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 con calambres ahí en sus piernas el réferi central está asistiendo también a al muchacho ahí el jugador del equipo puntarenas ya se ya se levantó olvin olvin gómez vamos a ver quién es el bien el que no no es el bien el que está a en el terreno en el terreno en el terreno en el terreno de juego vamos a ver el torneo ya prácticamente le pasó el tiempo estipulado ya debería de haber un cambio retirar el el o retirar un poco el el muchacho para que lo atiendan en lo que es la la línea o fuera del terreno de del terreno de juego porque el arquero si puede estar tirado dentro de las acciones no no sabemos si lo van a lo van a auxiliar porque tiene que auxiliarlo por supuesto no lo pueden abandonar este de este encuentro acá en erandique erandique departamento de lempira no sabemos si habrán comentario hospital de mh noticias tierra lenca en erandique departamento del empira aquí nació mh noticias en erandique un febrero del año dos mil veintiuno ya poco tiempo para llegar a también a usted esté en su en su móvil en su celular podemos llevar la la tecnología l'urbin dice gol bueno l'urbin yorleni ferrera gol 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 jimena gol alejandro andrito castillo difícil mencionar algunos nombres estados unidos de américa autí 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 activo dice con los audífonos escuchando y viendo el partido como como han de extrañar como nos han de extrañar o como han de extrañar estas estas tierras las personas que por fuerza hay que luchar y salir del empatado y tenemos prácticamente seis minutos seis minutos con el tiempo que el árbitro de reposición por el tiempo perdido aquí tenemos este buen jugador este este mario muñoz buen buen jugador tiene buen drible es bien escurridizo es con el tubo y fue el gol del en el lanzamiento penal a posteriori así que empatado el partido empatado 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 porque no es totalmente muy fácil llevar estas transmisiones deportivas está viendo en su móvil también saludos 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 a todos cada uno de ustedes en el sur del empí a posteriori acá en grandique y en el departamento de inti buca que si en esta señal cuando hay una pelota que no le llega con cabeza que le queda al mejor jugador hasta ahorita del partido no la puede dominar alex reyes le dejó una pelota 120 minutos a los lanzamientos de infarto al lanzamiento de tiro penal de los 12 pasos el toto peleando esta pelota y y y y y y Gracias. 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 Lo están bailando el equipo de San Andrés Ángel Pero. Eso me gusta. Bueno, importante aprovecharlo. El fútbol es de aprovechar y cada oportunidad que llegue al borde de las hayas, pues buscar el tiro a portería, finalizar con disparo a la portería. Y va a ser tiro, 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 tiro libre Ángel. Gracias a inversiones Alvarado de Martín Alvarado. Alvarado, ofreciéndole todo lo relacionado con productos agrícolas. Así es que... Saludos a la gente de Cerquín Televisión, Canal 86. Noticen en Grandique. Ahí están inglesados. Bueno, ahí está el amigo Alexi García, también retransmitiendo este partido allá en Cerquín Televisión. Ahí saludos a la gente de Grandique, que está disfrutando de este gran final del fútbol en Candelaria. Bueno, aquí va el 16, el niño le va a pegar. Lo mismo de siempre Ángel termina desperdiciando un bonito ataque al equipo de Candelaria. Lo que le menciono, es importante que el técnico pues recalque de que en una final, para ganar hay que aprovechar cada circunstancia. Bueno, y aquí viene el negro. Aquí viene el negro, termina ahí haciendo recorte al equipo de San Andrés. Lo tiene sometido el equipo de Candelaria. No puede salir del equipo de San Andrés. Vemos los 11 Ángel. Metido ahí viene la Zanet, cuelga. Se equivoca el portero. Sale muy bien la defensa ahí del equipo de San Andrés. Parece que le sigue el banquito, lo deja jugar. No dice el referee, va a hacer una falta. Falta, 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 falta Ángel. A favor del equipo de San Andrés. Si sientes dolor cuando te cometen faltas, visita Medicinas Alvarado. Bueno, aquí vamos. Y saludamos al amigo Otto.